Hola Antonio, saluditos, ¿cómo estás? Hola Tiger, saluditos para Tiger Pro, Gutiérrez, saluditos, ¿cómo estás? Hola Chamaldi Hola Tobi, hola Mati Díaz, Mati Díaz, saluditos, hola Ibarra, ¿cómo están chicos, lindos, preciosos? Dice, ¿están las partidas privadas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué Mati Díaz la sacaron o qué? ¿Qué estaba esperando? Oh, estoy A ver, vamos a ver al tiro si es que están Para comprobarle al Mati ¿Qué están? No sabía que volvieron Sí, por Mati, hemos estado todos los días haciendo directos Hola Dylan, saluditos, hola Pari, ¿cómo estás, lindos? ¿Me esperas? Claro que sí Vamos a esperar un ratito Aquí lleguen los chicos Bien, Pari, ¿tú cómo estás, lindos? Tanto tiempo Estoy iniciando Dale Mati, te espero No hay problema No hay problema De ahí vamos a decir el código Ya déjenme colocar la miniatura primero Dice, y no, dice el Mati Gracias, mañana tengo que ir a la clase No puedo dormir, ¿por qué? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Tienes algún problema? Por dos, chico, dice el Toichu Yo todo bien, preciosa Que bueno, Par, me alegre, lindo Haz una de poco antes que me vaya Dice el Jai A mí igual me da gusto Par, que estés bien No hay sueño, dice el Cheo A mí me duele la garganta Estoy un poco ronza Estoy afónica todos estos días He estado mucho directo Entonces, el otro día hicimos 18 horas de directo Y estoy bien afónica Ayer igual hicimos mucho directo Entonces, me duele un poco la voz para hablar Excelente directo Muchas gracias, Par El lindo, hermoso Mañana voy a andar con sueño Y tengo prueba Mañana o un rato más Hola, Mariana, linda ¿Cómo está mi love hermosa? Hola, Destro, llano Saludos Ya voy a colocar la miniatura Seguido estoy en grupo, por si acaso De la comunidad Si quieren unirse Se pueden unir ya Por la comunidad Se unen al grupo Un rato más En solo Ahí vamos a ver en qué lado vamos a hacer Ya Yo le puse escuadrón nomás Porque estaba jugando escuadrón Gracias, si de estos más temprano Maldi Yo tengo que dormir también Pues hice directo hasta las 5 No, hasta las 6 Sí, hasta las 5 O no No, hasta las 4 de la tarde Hice directo Desde las 3 de la madrugada Hasta las 4 de la tarde Hice Tengo que descansar igual Hola, Fase ¿Cómo estás? Saluditos Dice Hola, mi amor Me puse a llorar Porque perdió ayer la 1 Prensita Hola, Deatrame Saluditos Se acaba de unir el Dylan Hola, Dylan ¿Por qué me sale error? What the fuck? A ver Voy a estirar el modo lento, chiquillos Por si la mosca Para que no escriban tanto Y pueda leerles Hola 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 ¿Se activó el modo lento o qué? Ahí se activó Sí, se activó El Kevin dijo justo para que la play Muy pobrecito ¿Por qué se ríen? Cuenten el chiste, por favor Hola, Lolito Cuenten el chiste Porque quiero reírme con ustedes Oye El Neibo está colocando otra comunidad A ver Espera No sé qué vino hasta qué hora Qué fome Tú hiciste Oye Ese vocabulario Bájale el volumen al directo Chiquillos lindos Moderen su vocabulario Gracias ¿Conoces a Norwin? Sí, Chomaldi ¿En qué la jugamos? ¿Voten en el directo? ¿Escuadrón? ¿En solitario? ¿En solitario? No creo Porque somos poquitos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dan un segundo? Quiero sacar algo en el Neibo ¿En solos? ¿En solos? ¿En solos? ¿En solos? ¿En solos? Sí, yo defino lo mismo Tengo problemas Con el Con los comandos No sé qué Dale Vamos a todo lugar ¿No? Bueno Me voy a sacar La idea Eliminar Para que Neibo No coloque más eso Y ¿Qué madera? Formite Este ya no existe Tampoco Solamente para que coloque Lo otro Ya GTA Ya estamos bien Simón dice Dicen los chicos Vayan todos dejando su like Vamos a hacer la primera partida Ya ¿En qué dijeron? ¿En solos? Ya la contraseña es 28 0 3 ¿No resultó? ¿Entraron? Dale Sí ¿Está el Mati aquí? Ah Yo pensé que era el Mati El Mati Díaz Ya somos 10 Espera Dice el Kevin Dale Kevin Esperamos No hay problema Dice el Lolito Hasta la cuarta zona Irán a hacer caso Yo no dije nada No El Kevin El Kevin Gamerplay Kevin 0 20 Voy a compartir el directo Mientras Los chiquillos Que me están preguntando A qué hora directo Y no saben Que ya estoy en directo No 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 Saluditos Palmaider Saluditos Palmaider si hasta la cuarta zona ya te mandé solicitud por epic yo no acepto tigre no estoy aceptando solicitudes hasta que se me acaben las privadas y voy a ver a que no acepto tiene que unirse por la comunidad al grupo ya si quiere unirse se puede unir por la comunidad ¿estamos listos o no? para que juguemos ¿quién falta? ¿quién falta? listos Lolito no agrego tienen que unirse por la comunidad si es que es de play 4 ya cuando se acaben las partidas privadas voy a agregar solamente a los de evo y a los de pc hola sugi ¿cómo estás lindo hermoso? me van a disculpar si no hablo mucho ya hola miguel pro es que me duele demasiado la garganta estoy afónica falta el kevin dice el tigre dale ¿por qué no los de play 4? porque los de play 4 me van a tienen que agregar a la comunidad ahí se pueden unir al grupo de hablar y todo eso nombre de la comunidad dice lolito ahí está el nombre de la comunidad a mí también me duele la garganta y ya está oh ya sugi somos dos gracias mañana tengo clase pero no me pierdo tu directo ay que lindo el miguel pro ¿estamos? dice que somos 37 ya empecémosla nomás yo creo que está cuidadoso no sé 37 personas es raro eso igual caleta raro somos 19 en el directo yo creo que se buguea puta gracias dijo el Dante ¿qué pasó Dante? ¿cómo que puta? modelé su vocabulario no sé vician ustedes a la cuarta zona decía la chiquilla entramos 13 entramos 13 no 27 13 personas salgámonos paquete los dos chicos salganse para los que no entraron que estaban recién entrando salganse ya ahora si entramos todos Kevin salete salte estoy entrando dale Sugi si no salimos para que entren todos apenas había puesto el código dijo dice 12 pro 13 ¿qué? está hablando el maire hola Tilan saludos ya la misma clave ya hola Chami lindo ¿cómo está? dice grupo de la play sí por la comunidad chicos el grupo es de la comunidad se pueden unir se buguea es como que se buguea ¿no? me puedes agregar Raúl yo no agrego tiene que unirse estamos jugando con clave ahora somos 11 dice son privadas exacto espera espera me dice el tigre dale gracias mañana juego es que mañana tengo escuela a las 7 am no sé qué hago despierto dale Chami tiene que dormir lindo vayan dejando todos sus likes se le agradecería mucho 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 buena hola Dantesco saludito ¿cómo estás? ¿me duele tú? bien gracias me duele un poco la garganta no más estoy afónica y nos pusimos a jugar con el croma y va a dar ganes ah buena hola Héctor Ignacio saludito ¿cómo estás? más que que Dilan no se le dé lo voy a dar a unas tiras hola Miedo saludito ¿cómo estás? somos 17 ¿están listos? invítame al grupo sugi no te puedo invitar tienes que unir a la crib a la crib ¿cómo se llama? a la comunidad porque no tengo a nadie en agregado la play ¿qué cuenta estás jugando en tu vida? a nadie en tu box unanse por la comunidad y se pueden unir al grupo porque este grupo lo dice por la comunidad hola Julián llegó mi tío ahí po región Brasil chicos Brasil 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 ya estamos listos avisen Dantesco entraste si gracias estamos ¿cómo me uno a la comunidad? Sugi tienes que irte a la play donde dice comunidad coloca el nombre de mi comunidad gracias love y la carita y te va a parecer que estamos en directo y te va a parecer que estoy en un grupo cuidado si está listo yo hola Nico Pro saludito ¿cómo estás? espérense pues si llegaron 30 personas más pues gracias que raro que hay 30 personas pobreza ¿a dónde somos 19? no me acá no me ¿cómo entro? miedo tienes que colocar son partidas privadas tienes que colocar el código ahí está el código para que entre en solitario en solitario pendejo pendejo ¿podrías si tenía uno muteado? no hay uno que te está hablando y que no le respondí hola Yami no escucho a nadie cuando lo meta a ver no lo escucho a lo mejor él me tiene muteado ¿qué me está hablando? ahora si escucho a alguien ¿qué pasa pendejo? el guau que es el guau que es el guau que no ganó con el clómal dime no chiquillo no 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 quiero hablar de nada de eso de verdad de verdad mejor ahorrate porque yo ya sé todo entonces mejor ahora ahorremos y no le demos más pantalla por favor mira que ahora metieron al Eduardo en problemas también al juega Renato al Dilan al Iba hay uno que dice que cuando meta el código ¿qué hace después? cuando meta el código tienes que colocar triángulo por empezarla miedo si querís que el Dilan te cuente pero que me muté y tú también te muté para que te cuente a mí voy a mutar a la Grecia para contarme qué pasa no sé no sé no hay regla pero ahora dijeron que se mataron en la cuarta zona ¿y a ella sí? ya a mí nos pregunta si no hay un reposito jugamos hola Carolina ¿cómo estás amiga linda hermosa preciosa? ahí está Santi hola saludito sí yo creo que juguemos nomás sin reglas que a mí no me gustan las reglas en reglas un grupo está lleno el grupo parece que se llenó Sugi pero no sé quién está hablando ahí no están hablando todos parece la mayoría no Dilan no está hablando Emiliano no se puede matar en cualquier momento nomás yo no tengo reglas somos 25 hola hola sin reglas sí sin reglas bueno la única regla es no hacer no hacer equipo esa es la única regla hola Gonzá saluditos ¿sabemos cualquier lado? me vas a dejar fuera ya no me quieres Uy te quiero mucho bebé esto va a ser un puesto un momento yo voy a ir al parque no sé de dónde van a ir pero ya podemos jugar en calcela un promenorio uy yo caigo cerca a uno ¿están en el comercio? dale oye Dilan te tengo que decir algo por whatsapp yo caigo en el canón en festivales porque soy la vieja está muy chedada nos va a matar a todos bueno no yo no 25 sin reglas weón tonto matito vocablario ojo queremos echar limpio audio limpio hoy día no quiero que me denuncien ¿no? no no veo nada por favor no quiero que me cancelen el canal si ahí te hablo por whatsapp te tengo que contar algo y te tengo que preguntar algo también puedo ir a ver si mandame un mensaje por whatsapp pero yo no te tengo un whatsapp o si no por instagram pero es que yo tengo mucha gente ¿cómo te voy a encontrar? no se te mando un mensaje por instagram diciéndote que soy el dorsesco ah dale ahí cuando lo podáis revisar bueno lindo que hoy día no me metía a nada porque hoy día descansé un poco así que igual estaba acá si descansé cuando podáis no dale escucha tengo un hueone o sea una persona que me puso una trampa el pendejo buscan más me va a matar a pico mira se hicieron una multicuenta gracias maraca me ha matado wey no lo pude matar es que ya llegaron las multicuentas no lo mataron miren es que ayer en el directo había una multicuenta que se llamaba graci guatona hoy día se hicieron una multicuenta graci guatona pobrecito que feo que bien perdóname lindo que lo mató el venza el crack joder me quería me quería ah ya espérame hola jordan saludito envidia no saben que hacer si Kevin son envidiosos estos niños pero a mi no me importa que bueno carito que estés bien dice el gonza para tener las partidas personalizadas hay que tener mil sub si mil sub si gonza mil sub pero después tienes que mandar tienes que postular para ver si epi se acepta como creador hay que pedir no si hay que pedirla a ver si se aceptan caigo acá wey no me compro ni una copeta donde caí este montiela en la concha de tu mano donde caí gracias graci no creo a la horita pero chicos mi directo siempre han sido a esa hora no chicos porque hablan de la vida si siempre hemos jugado a esta misma hora siempre hemos jugado a esta misma hora quizá porque es domingo por eso yo yo le envío epi con pastelito y me dan código jaja con el cromath para juntar los dos directos como es que el cromath también está haciendo directo y con él hay como 20 personas un loco chileno que hace no lo conozco hace partidas personalizadas también podría juntar el directo con él le decimos no yo hago mi directo solita no me gusta compartir con gente que no conozco si pero es diferente yo estar haciendo mi directo estar haciendo un directo con una persona desconocida y que él esté participando en mi directo y yo en el den no me gusta Axel muchas gracias por tu donación besito hermoso hoy si yo quiero agradecer a todos los de ayer que me hicieron muchas donaciones se le agradece y a los que se hicieron patro también muchas gracias hola Nay saluditos soy nueva bienvenida no importa lindo si eso no es especial yo me conozco por el dylan yo soy el forniter para ti solo un juego dime donde estás loco que te va a hacer fuego que humilde el Axel no es cierto no me gusta que lindo muchas gracias Axel lindo mozo dice hola Gracie no puedo no me puedo quedar ¿cómo? no me puedo quedar no me puedo quedar lo mío dice la lluvia saluditos para la lluvia hola Leo saluditos ¿cómo estás? el dylan nunca habló ah el dylan se quedó en el grupo o se fue no es que lo voy a invitar de otra cosa ah ya de pronto le iba a hablarle por whatsapp porque de veras que le iba a contar algo dylan cuando gracias no me sale la comunidad se llama gracie love y la carita no loco hay uno aquí al frente mío siempre love nunca hay love eso es bueno a mí que siempre love nunca hay love ¿de dónde sos? dice Gonzá ¿quién? ¿de dónde soy? yo soy de Chile soy nuevo sub Leo bienvenido ¿de dónde eres? me me mató el dylan hijo de la papá dice el 6 ¿cómo está la temporada en Temuco? ¿está bien? digo ¿está normal? no hace ni cielo ni calor tomate uno que no vi el nombre maté el que estaba en el grupo maté el que estaba en el grupo antes axel tiene 23.000 sub dice oh que bien mira el axel que lindo nos viene a apoyar a nuestro canal hola martín saludito ¿cómo estás? de ecuador oh saluditos para ecuador leo hermoso me salí no especto ah dice el estudio y la axel y la boca maté jordan es que no es necesario solamente estar activo en el canal o estar todos los directos también tienes que ayudar con el canal o sea los moderadores al sitio pero muy buenos 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 esos videos muteando a la gente que están haciendo muchas cosas para el canal jordan me robaste la mía jordan saludos uuuh uuuh ¿a quién le robé el skate de ustedes cabrón? a mí a te el 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 uuuh loco me estáis matando muero me arranqué con el skate ¿qué participan ustedes? dylan ¿estáis jugando todavía? uuuh uuuh háblame por whatsapp porque no te pillo no el dylan el otro dylan yo estoy viviendo y estoy dejando retocado si un chico me estaba matando y le robé el skate y me fui a la mierda jajajajaj son ladrones no mames mi skate sobre eso arreglan el miedo y le robé el skate dice son pesos los que te di muchas gracias axel lópez muchas gracias por tu donación lindo sea lo que sea es bienvenido tú hubiese peleado pero cuando estaba peleando con el otro me habían dejado tocado ¿de qué país sos? yo soy de chile yo soy de chile yo soy de chile dale tengo uno acá y encima tiene skin de fútbol tengo miedo ahhh el skin de fútbol está sobrevalorado yo tengo a la gente de élite pero bueno esas skins si son buenas pero la gente de fútbol ya no ahora cualquiera tiene la skin de fútbol no no, pero tiene la que tiene chile no no una bucha me salvo así el cargué a uno no tengo ni material un anónimo mató a otro anónimo Dice, Gonza, parece que no eras tú. Dice, yo tengo el número de la gracia y no me he pelado bien. Y nos pelamos bien. Uy, ando y si ni me hablabas ahora. Antes me hablabas y ahora no. Me olvidaste. Dice, que Enchucha hace directo a esta hora, weón. Dice, no estoy en directo. Yopo, yo hago directo todos los días. 24-7. 24-7, mijo. Todos los días. De lunes a lunes. Dice, ¿puedo jugar? Claro que sí, Leo. Tiene que esperar la contraseña. Ya, ahí le vamos a dar. Vayan mientras dejando todos sus likes si quieren entrar a la partida y que les demos la contraseña. Pura, loco, agresivo. ¿Qué enchufes me estás esperando con el Static? Soy su fan, dice Vigo. Qué lindo, mocho. ¿Qué pasa, Mariana? Igual es agresivo, loco, me tiraron en el medio de mi base. Ah, me escuché. Es una gente de este y te jugando a Taxi. Y me maté a una Taxi, está weón. ¿Quién era este? Y me maté a una Taxi. Pura, otro más, weón. Dice, gracias y me voy a que me voy, ya que nunca me dice el mod. Pucha, Jordan, si estás por interés en el canal, a mí no me sirve gente por interés. Si tú voy a estar en el canal, que sea porque tú estipo y si no querías estar, es decisión tuya. Yo no te puedo obligar a que te quedes. Aquí está el Nob, Agus. Siempre lo ve, nunca hay lo ve. Hola, Miguel García, saludito, ¿cómo estás, lindo? Yo despierto, dice yo despierto y mañana tengo que ir a clase. Uh, no estoy en directo. ¿Cómo lo haces? ¿No duermes? ¿Te duermes en el colegio? No duermen y van al colegio, no van a entender ni una wea. ¿Quién es el Nob, Agus? ¿Quién es? Yo. ¿Quién es yo? No sé. A ver, vamos a ver quiénes están en el grupo porque parece que hay gente nueva que no ha estado jugando conmigo. Ah, sí, el Nob, Agus. No, el Dylan es viejo, el Dantejo es viejo. El Matías también es nuevo. El Milan creo que también. El Dylan es viejo y el Tiger Fuego también es viejo. Digo viejo en el sentido de que es tan antiguo, que no es tan nuevo. No, a ver si me estoy tratando de viejo, pero bien. Como en inglés, sí. Dice, no, acabo de despertar. Dice, ah, pero ¿dormiste algo? No, no estoy en directo. ¿Y si se acaba de despertar? ¿Dobréis que duerme algo? Yo desperté a las 8. ¿Qué hora eran cuando desperté? ¿Qué hora eran cuando desperté? ¿La 8, las 9, las 10? Eran las 10. Yo desperté a las 10 de la noche. No, no, no. ¿Tenías sueño cambiado ahora ese? Siempre. Siempre. Es que me gusta jugar de noche. Cuando tenía la Play 3 y todavía no hacía directo ni nada. Igual, pues, en mi horario me gusta dormir en las tardes y jugar en la noche. Es que la madrugada, no hace calor, que sé. Y tu y la mente, nadie te molesta. O sea, todos duermen. Matías. Mariana, eres muy sabia, dice el fase. Le dijiste ancianos. Y está la mesa de la Mariana ya. Sí, me dormía a las 12. Pero igual dormiste poco, no estoy en directo. Es que no hablo con nadie por WhatsApp. Es más, no sé por qué lo tengo instalado. Oh, Shazuki. Sí, qué mal. A ver si son re buenos los que tienen en directo cuando se sienten mal. Oh, hay un anónimo pero no le vamos a matar. Saludos ya porque no tienen nombre verdadero. Tremendo escopetazo que le dieron. Fase sin insultar, le dice la Mariana. No utilicen la palabra que no sabes cuyo significado. Gracias, me aceptan las soli, please. Soy Funi. Funi, no estoy agregando, lindo. Porque como tengo las privadas, después cuando yo termine con las privadas voy a empezar a agregar gente, ya. No sé, lindo. A la hora que me aburra. Se pueden unir por la comunidad de la Play, ya. Ahí estamos siempre en grupo. Siempre hacemos grupo. Sí, pero después se van los chicos o algunos se van a dormir. Anónimo, mi mami me dijo que no hable con desconocidos. ¿Está bien? ¿Quién está vivo? Dylan, tenís que moderar tu vocabulario, ya. Cuando estáis mod, por favor, que no quiero quitar este mod de nuevo. Dylan, no puedo decir eso. Dice yo que tiene 14 de donde está. Hoy que hablan lindo ellos, me gusta cuando hablan así bajito, no gritan como otros niños que gritan. ¿Querés que te hablan así, Gracie? A ver, ¿cómo? Uy, qué hablan lindo ellos. ¿Qué hablan así? 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 Uy, me tiraron unos pipazos de allá. Uy, me los matí de aquel. Uy, el buen asugui. El asugui. Saluditos para el Nico lindo hermoso. ¿Cómo está Nico? Chiquillos, si quieren la clave tenemos que llegar a mínimo a los 30 likes, ¿ya? Si quieren la contraseña. Ya, ya. Habemos 39 personas y 24 likes nomás, ¿po? Así que, ahí le damos la clave, si no, no se las damos. Bueno, una cura, una molida en la carneta. Buenas, soy nuevo. Hola, Cari y Tac. Saludos. Hola, 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 saluditos. Hola, 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 hola. ¿Cuándo empezaste en YouTube? ¿Qué llevo un año? ¿En diciembre cumplí un año? Llevo un año y tres meses. casi 4 dice ya hay una nueve en este canal, gracias ¿qué dijo? ¿por qué Mariana? no estoy en directo a ver, ¿qué dice? no estoy en directo, es Hansito, ¿de verdad Hansito? no, de verdad hola Daritox, saludos si fue falso, dice el suyo hola Lalti, ¿cómo estás? hola Axel soy real, dice el suyo la patineta un agente veniste, Mati es que me robó la patineta, ¿sí que vivo? si, si, estoy vivo yo que loco el tío matalo es que me robó mi pinche patineta si Daritox te he visto en todo mi directo eres activo estoy loco hijo, no estoy en directo eres tu Hansito, ¿de verdad? es que el que robó la patineta está peleando y se piensa que es Hansito y se está peleando capaz ¿quién yo? no, el vecino dice nueve de agosto se creó mi canal se va a cumplir un año que bien Mayden si fue, tus nalgas son reales pregunta el suyo hola Lucas, ¿cómo estás? soy muy love si el Daritox es siempre love nunca hay love tiene una skin de densidad con la huella así yo soy a Matias con Sobato y se mató oh, se mató Dylan estamos en el Dylan ahí dice, no soy, mi nombre es Moisés ah, saluditos para Moisés dice, gracias juguemos GTA Sugi, mañana voy a jugar GTA ahora puedo jugar GTA como a la once no sé si te voy a poner soy el Hansito vos soy el Dylan o soy el Hansito de mi la verdad no estoy viendo el Dylan ¿quién es el Oxi? ¿el Dylan o el Hansito? no, ya el Hansito el Hansito, dale estoy acostado dice Toby, masacre hola Roberto ¿qué tal también? ¿cómo estás? el Hansito el Oxi el Hansito ya para que sepan que mañana a la once tiene directo de GTA si, a la once si, a la once mañana pero de la noche si, no de la de la mañana oh, loco como mueren rápido dice el Maiden ah, mira el Maiden dale dantesco saluditos para el dantesco uno, dos, tres siempre love nunca hay love no, loco me quedé sin match vamos, vamos mira uno que está en el grupo mira uno que está en el grupo la va a ganar cuando está en el grupo soy tifue chileno dice el tifue no me deje no me dejan me pillan me cortan mis partes íntimas uy, que macho el dantesco voy a buscar al dantesco para darle mi número a ver si lo pido porque me mandaron un montón de mensajes vamos buena GG GG ya dantesco elegí el modo que vamos a jugar ahora eh Tila querés jugar dúo necesito sacar una captura porque voy a hacer algo con los ganadores ah, no, no está dúo ya yo te salvé la vida si podemos recuerda eso el dantesco comenta o sea, el dantesco elige ¿qué quieres jugar? ¿cabras? ¿cabras? dice, se corta cada rato el directo ¿de verdad? ¿se corta el directo? a ver, dantes te salvé la vida Greci no se corta no se corta no se corta, mi pololo lo estaba viendo y no se corta no, no matar Greci dígame oye, pero escuadrón, cállense para decirle a la Greci ya, Greci quiero jugar no se corta el directo lo estaba viendo mi pololo y yo igual lo vi ahora es escuadrón ¿en qué? ¿escuadrón? sí, escuadrón Greci dale, dale dale, dale dale, invíteme, invíteme dale si, si, bueno ¿hoy alguno me quiere invitar para no quedar solito? yo invito, yo invito yo invito tenemos que llegar a los 30 likes y damos otra contraseña falta un like voy a anotar la nota ¿quién es el mister Dilan? invítenme, dígeme en el cual eligió el dantesco porque ganó la partida claro, voy a agregar al mister Dilan dale pero ponele llenar porque yo igual voy a jugar tiene el tetemillano pero deja el mismo código no, hay que cambiarlo chiquillo no lo puedo dejar ¿cómo es el código? no lo puedo dejar el mismo código no lo pienso no lo puedo dejar escuchen 37 52 dantesco, yo te invito a poner código 37 yo estoy con los logros ya hoy ahí estamos las cuatro bueno, no ¿cómo es el código? 37 aquí pues ven 37 52 lindos 37 52 sí entraron o no? mira, pararon pero se lo hayan empezado no puedo si yo le di ah, sí, están ahí los 17 ¿por qué me están invitando a un ladrón? no me digan, no me digan me parece error dice a alguien que quiera jugar conmigo en el squad en las partidas personales Brasil y la de la gracias lindos lindos puedo rellenar yo video con Randon alguien invíteme este te tiene que poner es listo hue somos 24 ¿cuanto le saben a ustedes? 24 esperame espera no Gracie si, no lo espero no se preocupen cambiaste el código ok, 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 ok gracias ahi está claro Bueno, gracias Ya dale Esperen, chiquillo, que los chicos están entrando Somos 30 ¿Entraron? Hola, Carlos Torres ¿Estamos listos? Sí, nosotros aquí entramos Gracias, si puedo caer con vos Y ayudarte No hago team, Martina, menos que seas de mi equipo Ya estamos bien Los 34, justo los que están en el directo La Grecia ya empezó Grecia, había uno que no se había metido ¿Quién era? ¿Del grupo? Yo no le estaba dando el código Sí, uno del grupo Pucha, ven Justo preguntó No, no vieron entrar ¿No entró? No, no entró Es que todos entraron, mira, dale, listo, listo Estaban todos listos Veamos cuántos entran Yo no escuché Estoy en pantalla de carga yo 81 Uy, el tete no entró Sí, sí, sí Dice, hacen, se moldicen Buena, calcetín Saludito No podemos hacer eso Ayer Ayer quisimos hacer algo ¿Entró? Ahí entró Ayer quisimos hacer algo Y no nos dejaron Yo con chico Nos mató a todos Estoy vivo, señores Estoy vivo Nos vemos Oye, no, podantesco Te escuché Voy a hablar con mi equipo ¿Con quién me tocó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena, mira Oye, díselo a los coros Que no hagan chingas Algo Sí, pues no los maten Hace un gracia Y dice Mejor no se puede Kevin Ayer no nos dejaron Hacer nada en el directo Nos venían a matar todos ¿Qué en el otro, Shanna? ¿No habla? No lo escucho Sí, sí, hablo Ah, hola Lo que decía Que me toque con vos Se cumplió ¿Ves? Jugamos juntos No, no, no No, no, no No, no, por nosotros Que es como ¿Qué tal yo caí acá? Tengo miedo, Dylan Vení Pendejos ¡No! No tengo materiales No, me está disparando Otro Malditos Vienen tres por mí Pero hoy es Hoy Hay menos No, chiquillos No quiero hacer eso Porque Más que no estoy afónica Y no quiero gritar Como ayer Y pasar malos ratos ¿Quién es mi compa? Dice Lolito Mi compa No sé No, mira Y ese me viene Me viene a buscarme No Si son muy Este es el dantesco Oh, traidor Ya matarme Si sé que soy tú Dantesco Era Maldito Dijo No Ojalá lo maten Al dantesco Dice Vaya a tener que ser Patrocinador O donar ¿A qué le está hablando? ¿Qué ofertón? Dice Ah, el Julián Qué lindo Mi tío Mira, ahí está El dantesco Te mató ¿Con qué le tocó? Con el Dylan Ahí está el Dylan Saluditos para el MR Dylan XB09 Siempre love Nunca hay love Saluditos también Para el dantesco 1, 2, 3 Siempre love Nunca hay love Por mí no hay problema Por mí no hay problema Por mí no hay problema Dice el Tavi Quiero estirar así Ya me mataron Ya me mataron Te digo Te digo que ya me mataron Te dieron los cuatro por mí Dice Iván Saluditos para Iván Dice Buenas noches Por lo general ¿A qué hora hacen las partidas personalizadas? O sea De lunes a lunes Yo hago los directos De las 3 De la madrugada Hasta no sé Ayer dice De las 3 A M Hasta las 4 Hasta las 4 de la tarde Pero siempre están en la madrugada Mis directos Ven adelante De la arena Adelante Dice ya voy Me los mata a todos Dice el Martín A ver Martín Juguemos Dice el Carlos Torres Claro que sí ¿Y por qué tan tarde Franco? Porque juego todo Juego toda la madrugada Y todo Todo el día Pues tengo que descansar un rato Y después yo ayer Me fui a las A las 4 de la tarde Y Tenía que descansar O sea Imagínate De las 3 de la mañana Haciendo directos Hasta las 4 de la tarde Es mucho día Eso es lo que hago Entonces Tengo que descansar Igual un poco Hola Juel Post Saludos X3 Eso dan Te voy moviendo las caderas ¿Te imaginas? ¿Y lo matan de un francas A este Para estar bailando? Ya me voy a cambiar De grupo yo Gracias a mis compañeros Que me tocaron Oye Tíger no habla Tíger no habla ¿Y? Tíger Que nosotros Nosotros no sabíamos Que iba a caer ahí Nosotros íbamos a ir a pisos Pero vimos que Hay mucha gente Y nos quedamos a baño Y habrá posibilidad De que las puedas realizar Un poco más temprano Espérame Ya que quiero participar Pero El tema es Laboral de mi madre No puedo participar A esta hora Iván Lo que pasa Es que yo hago directo Desde las 3 a.m. Hasta las 4 de la tarde Pues entonces Yo no puedo hacer más En la tarde Tengo que dormir Hasta las 4 de la tarde Pero si ayer Hicimos hasta las 4 Yo lo que hoy Hicimos 18 horas Estaba muerto Eh no Porque tú No Tú mataste a mi A mi compañero Y tienes que Tengo que especial Estar que toque No más Tú soy un malo Eso pasa Por ir a matarnos ¿Eh? Si ganamos la partida Saludos a Emanuel Saludos a Emanuel Para Emanuel ¿Qué? Carlos Son en región Brasil Exacto Te apoyé en la tienda Muchas gracias Lindo Gracias a todos Los que me apoyan En la tienda Son muy lindos Preciosos El Iván es hueco Dice el franco Ah no sé yo Son la Una 13 a.m. En mi país De la noche Acá son las 4 a.m. Las 4 14 a.m. Son acá Vengan a montar Todo el dantesco Por traición A la reina Lobe Hola Poncho Estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Qué dijo? ¿Quién? 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 Gracias por qué YouTube me dice Ganancias estimadas Ganancias estimadas No sé Mándame la foto Donde te diga Ganancias estimadas Mayder Déjame comentar Dice el Mayder Mierda Tengo competencia Dice Julián What the fuck Ah El Toby Potones tan de competencia Y te apoyo En la tienda Muchas gracias Estefanía Estefanía Así se llama ¿No? Este Estefa Fanja Algo así No sé Pero dijo que Parece que se llama Emanuel Parece ¿Qué dice el Iván? Me demoro Como dos Horas Ahí estoy Fui Pero Eh Tatatá Delantesco Me mató Puto Me vengaré Dicen acá Se está ganando Tu trabajo Dice el Kevin Gracias Y la otra En solo Dale Saluditos Para el Ninja Bex Siempre Lobe Nunca Lobe Lo mataron Alantesco Es cuenta De mi hermana Pero te llamas Emanuel ¿Te mataron? Greci Mi squad Me la trolea Me tiraron Un bidón Y la agarró Otro Que iba Todo la guiada Te apoyo En la tienda Muchas gracias Joel Otro Otro Escuad La traería Entera Ya Me voy A aguantar El reto De mi vieja Pero Hablaré Despacito Dice el Iván Si Por despacito Por Iván Ah Oye Pero que linda Voz Jijijú Saludos Tomás Tengo encima Que hay uno de los míos Que va a traer Dale Ahora lo miro Debería que le dije Le voy a dar El número Alante Que no se lo di Que hay pedo Ah Ahí se lo doy Que el maider Me manda Una Máxima Te me quita WhatsApp Tomate el celu Para mandarle El dinero Y dice el maider Dice Estimada Cuidado Cuando te llame Estaba Y recién despertando Te contesté Por cámara Si Qué vergüenza Por cámara Está tan sacado Te veía esa cara Así de sueño Qué vergüenza Es que no Mira Yo agarré el teléfono Y en la cuestión Se contestó La voz Yo dije a mi pololo No Mira Contesté Y yo dije así Como No ¿Por qué La llamé Está con el pololo Y yo dije así Como No sabía Que decirte What Estás Muy cómodo Hola diamor Porque no sabía Que iba a poner la cámara Es que yo Si no era Que iba a poner la cámara Es que pasa Que tú me llamaste Y yo dije Me está llamando Y quería cortarte Quería responder Por mensaje Y no Se quedó pegada La cuestión Y de repente Me di cuenta No Que estaba mostrando En mi cara Me cagué La risa Y así como No Cagué 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 Oye Dantesco Tú no vayas ¿Al colegio Al vacío O si Es que hermano Estuvo como Medio Hora Intentado No quiero ser Conozco Que me llueve En la tarde Ah de veras Se me olvida Ah tú vayas En la tarde Igual que el Julián En el Julián Igual va en la tarde Igual son buenas Los locos Que vienen directo Me guardé a poner Y ahora voy a revisar Los mensajes Oh Tengo Ocho personas Que me hablaron Que son Hola Voy a dejar Unos mensajes Y otra Oye Dice He visto Tu canal De YouTube Y estás Bastante Bien Lo que hago Estoy creciendo Bastante En subirme En Con otro YouTube ¿Te gustaría Que lo hagamos? Qué cosa No sé Dantesco Ahí te respondo Ya Que estoy Respondiendo Los mensajes Que me han dejado Sí Hola Para mi cumpleaños Podéis llevar Conmigo Hola 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 Saludos a todos los Suscriptores El Diamon Está ahí Saludando ¿A quién le queréis mandar un saludo? Espérate Déjale el volumen A la Mariana Cadeza Marciana A la Mariana Cadeza Marciana Ay a mí Y al Dantesco Dicen acá Ahí La Marciana Vivo allá No la pura Marciana Dijo Dantesco No te quiero mandar un saludo Alguien le quiere hacer mierda Si no es patrón de fondo Espérate Voy a ir allá Al directo ahora Bueno Nos vemos Nos vemos Chao Chao Le mandó el puro saludo a la Mariana Pero la Mariana parece que justo se fue del directo ¿Te imagináis? Ya voy a seguir Ya Hay otro que dice Hace directo de partidas privadas Poguesita ¿Quién es el Anuel? Esos fueron hace di horas Hola Me gusta tu canal Te quería preguntar Si mañana me puedes Prestar sus privadas Me dicen Chulsa No sé quién es Dice Hola Soy el Martín Roja Del chat Un día juguemos Unos dos ¿Quién más? Gracias Soy el grande ¿Quién más? Dice Aquí Hola Gracias Soy un mod tuyo El Christian Love Quiero entrar al grupo de Whatsapp Este es mi número Le voy a decir a él que me agregue A él que yo no No agrego Dime Dime Dímelo Pero Me tenés que prometer Que te vaya a portar bien Sí Porque si no Te van a echar acabando Dice Soy Señor Duke 24 Te conozco Hace tiempo Más o menos De los 4.000 Suscriptores Y te quería preguntar Si podríamos Hacer colaboración Es que los youtubers Grandes Nunca colaboran Con los pequeños Este es mi canal Por si Quieres buscarme Mi canal Se trata de GTA Y por mí Igual que el tuyo Gracias por tu tiempo Ay, qué lindo No Hoy por Greicy Ya Acepté todo Espérame Ahora viene Voy a buscar el Dantesco No ¿La Mariana está? Yo estoy de cumpleaños Si grabáis conmigo ¿Cuándo se dé cumpleaños? El 23 de abril Es que Tienes que decir Que día es ¿Es fin de semana? Ah, ya Si es la semana Pero fin de semana No Me tienes que avisar Me silenciaste Dice el Santi ¿A dónde Santi? Me llamo Emanuel Saluditos por Emanuel Spam Dice Hazme colaboración Dice Estoy acá Y mañana tengo clase Hola Rubén Saluditos ¿Cómo estás? Chiquillos ¿Qué saben que aquí? Aquí vamos Al Zugi Mira El Zugi está ahí El saluditos Para el Vicente Siempre love Nunca hay love Lo vamos a ver ahí Pero ahí está el Zugi Saluditos para él Aunque no llega Mi estandarte del corazón Igual te saluda Vamos a ver Vamos a ver al Vicente Ya que lleva Nos estás buscando Dice Uno y ocho De vida Eres de buena onda Gracias Y si podíamos Yo soy estupendamente buena onda Hola Kingwing Axe Saludos ¿Cómo estás? ¿Puedo jugar? Claro que sí Tienen que ir dejando su like Y vamos a dar la contraseña Dice Oye Dime Emanuel ¿Qué pasa? Y ahora voy a buscar al Dantesco Dantesco Y aquí te pide Toma Ahí está mi número Cualquier cosa Ah pero Espérate No lo copié Te estoy mandando una hueá De De ¿Cómo se llama? De Instagram No sé por qué No, no me mandí hueá No, no, no Ahora voy a copiar mi número No sé qué onda Yo copié mi número Y Y me mandó Una cuestión como urlina Así de Instagram No sé No voy a borrarlo No sé Creo que será Hola Lolito Saludito ¿Cómo estás? Yo también puedo jugar Todos pueden jugar Raptor Game Art Solamente tienen que dejar Su bello y hermoso like Y podremos jugar Y ahí vamos a dar La contraseña de la partida Gracie La otra en solo Sí, en solo Dice Hola soy nuevo Hola mi rey Este es mi rey No es nuevo Rey eres tú Dice Esa Voy la foto Pregunto ¿A quién le pregunta Martín? Hola Kevin Estoy acá Y mañana tengo clase Ah, lo leí Parece Oye Me dice Poncho ¿Qué pasa Poncho? Dice Si te acuerdas de mí Hola Papu Si me acuerdas de ustedes ¿Cómo está? ¿Qué servidor es? Dice Dadaco Servidores Brasil Tienen que ir dejando Todos sus likes Porque a los 50 likes Vamos a dar la otra contraseña Tienes el directo Muy atrasado Dice Ricolino Sexy Todos los directos Van por retraso Chiquillos Dice Sí, soy yo el original Oh mi rey lindo Como demonios Morí ¿Ah? A ver si no me ha llegado nada Ah, que te Si yo lo copio Me manda un link No sé Ah, ya está Agregame Me hablé por WhatsApp Ah, ya está Y todo lo que tenga que hablar Me lo habla por WhatsApp Porque yo no respondo mucho A estas cosas Del Messenger O sea, del Messenger Y el Instagram Yo más De WhatsApp Hola Dime Dígame No Dice Darire Darire Y Dice Naurer Algo así Saluditos Para el love Que estamos viendo Darire Siempre love Nunca y love Contenta Alan Casco 95 Saluditos para él Siempre love Nunca y love Y Él no es No es un love Porque tiene el corazón roto Abre tus ojos Dice el poncho Mira hacia arriba Mira las cosas Buenas Que tiene la vida La 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 Sanco No, mira No hago Porque no tengo cámara Ya, lindo Pero le tengo que hacer Un video ahora Porque llegaron los 7000 Para agradecer y todo Pero no sé cuándo Yo creo que la semana Le voy a hacer el video Y lo voy a subir al canal Vamos Ganaron los lobes GG ¿Quién dijo ya? Alguien me dijo ya No sé quién es Yo Yo fui Pero dime que soy el dantesco Por loco Y que me están hablando caleta ¿Quién es el dantesco? Lalalalalalalala Cien solo ¿Quién? ¿Quién es el mejor moderador? Yo, pues Ah, y él Un responde hasta por el grupo, un responde hasta por el grupo de Play ¿Los servidores es de Europa? ¿La DACO? No, es Brasil Pero los 50 likes, chiquillos, así que todos decen su like Ya, ya, voy a prender el teléfono a tiro, lo siento Si, pues ven a dejarme el like al tiro si queréis la contraseña, pues Ya, ya di like al toque Chucha, se me pegó el teléfono Uy, se salieron todos Puta, jugarían con mi compa, pero va más la llave de la cresta ... ... ... Puta, la woda está más poquina Cuidado ... Dantejo, te estoy respondiendo, ya me... ... ... El solo me respondí Oye cae de luego si era para hacerte una huevada pero se me vio que esta en el grupo He empezado con cheto Mario Voy a ganar de nuevo Te mande un mensaje ya Para no estar aquí hablando del tema Y hablarlo en privado Digame lindo Tengo voz de grande si diamon Tenis voz de macho Ya en sanitario No otro No uso el mismo codigo dos veces Cosas de precaución 69, 69 69, 69 32 98 32, 98 32, 98 Se lo menciona Si 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 ¿Quién dijo que tenía voz de pito? Mi dinero hace millonario Aún no dice el Maider Dona por sal Ayer donó el Maider Mi guapo se hizo patrocinador El conejito también Y otro chico donó que era nuevo Y otro donó también que era nuevo A los que ganan no Antes hacíamos eso Si, porque si no todos van a ganar Y no sabís controlar eso No, porque quizás el loco gane Y después pase pura hueá O que pase a otro Y venga otro y diga gané yo Y le van a dar en moda eso ¿Qué pasa? Llamo ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Hola, Grecia Hola, hola, Mateo Oye, la Mariana se fue, parece... Ahí está la Mariana, mándale un saludo, llegó Hola, Mariana Soy Loquendo Un saludo De, 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 de Gas, gas, gas Qué enfermo Me cortó Me cortó Era un saludo Era un saludo Era un saludo Y le llamamos por eso ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Todos gays? Y hay 40 personas Estamos dados Dice, dale, ya estamos los 42 41, 42 y estamos 47 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, Lolito Fai, crey que en el comentario Habla, po' pendejo ¿Le querís mandar un saludo a la Mariana? Dice, abrocha Abrocha respondiendo en Whatsapp Mientras no estamos jugando Mariana, te mandaron un saludo al Dilan Habla como la gente No, pendejo Ya, yo Nos vemos Por fome Hola, Marcos Ya, vamos a jugar Le damos Saluditos para el Marcos Saluditos para quien más No, Jesús No, no lo conozco Dice, donará Gay, hostia, tío, joder Va a quedar pobre el Maide No, ¿por qué se desearon al Lolito Fede? O sea, ¿por qué les quitaron el mensaje? El Maide, que hue, se la come el hijo al suge No, pero Son muy estrictos mis moderadores Aquí está el suge Es el suyo, ¿no? Bájale el volumen al directo, por favor Chiquillos No, no, yo me equivoco Ya podantesco, no te fundáis, por ¿Por qué? Adiós, Narron, cuídate Saquen el directo Yo no lo estoy viendo Ah, disculpa ¿Quién está viendo el directo? Que si no lo sacan lo voy a expulsar, chicos Lo único que le pido Que no pongan el directo Porque no me gusta escuchar mi voz Es terrible, fea A casa, bot, saco Saludos para ti Si era yo, ¿erais tú la conejita linda? Me subí ¿Mete ahí un juguito después? Por favor Fautado Y viendo los comentarios Yo no estoy en el peor lugar de todo el juego Yo no estoy en el peor lugar de todo el juego Ah, ya Gracias por darme la idea A la otra me voy pa' piso Allá viene cayendo uno, no Ahí tenías harto loot Tenías harto edificio donde podías Osecciones Es que tengo un Y te quedas campeando No, me mandaba el valentín Tiene que estar de una puertita Y cuando uno entre Le pegaba el escopetazo Mira, lo dejé a 28 de vida No mames F por 20 F para mí No lo pude matar Ojalá lo maten No tiene No tiene ¿Cómo se llama? Vida Así que pueden ir a matarlo No me enojo si lo matan No, le están disparando Eso No, matenlo nomás No me enojo yo ¿Qué tal dirán de mal? Al kilomato le doy Dos mil millones de dólares Luis, el vidrio Dice Luis Brasil Vamos, tú puedes Dale, disparale Creo que es la coneja El Sugi Ya, pues Sugi Oh, se lo hicieron mierda Ay, no El Vicente Saludito es palma Vicente Sugi No, no es Sugi ¿Quién es el otro Que va corriendo allá? No, la conejita no era Es Vicente Se estaba apuntando a uno Se metieron al Vegetta 777 Dice, quítale en moda Al Tobi Masacre Me estaba faltando el respeto ¿Qué está haciendo el Tobi? ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué dijo el Tobi? Yo veo que el Tobi Todavía dice Oye, si tú Está haciendo Spawn, pero No sé Dile a dónde ¿Qué te está diciendo? ¿A poco ya cobre En el mod Dice El Narro Pues sí Pues ya son las 5 Luguitas A todos ¿Qué le pague el rey? Al rey Usted ha estado muy inactivo Me tiene en el olvido No le dijo nada Pinche exagerado Dice la Mariana Está diciendo Gay Eso para mí Es una falta de respeto Gracias Si de más Alguien cae Nadie sabe Gay Yo me voy a prisa A la próxima ¿Por qué borro un mensaje? ¿Qué le llamaron? Hola, Susan Saludito ¿Cómo estás? ¿Qué onda que todos Están borrando su mensaje? Es mi compadre Dice El Iran O sea El Hansito ¿Qué onda? Greggie Yo, yo Greggie 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 Ignorado Greggie Espéreme, espéreme Espéreme un poquito Ese Es que por Por ser ignorada Ahora sí, Lindo, dígame, dígame, dígame. ¿Quién se va? ¿El Tila? ¿Por qué te vas? ¿Te vas a dormir? No, no quédese, entonces voy a ir al piso en la agua, por favor. Chau, Lindo, cuídese. No, lo siguió, le decía a Chau. Sí, porque dijo que tienen que ir a subear a lo mismo, parece. Dice, gracias, hija, estaba jodiendo conmigo. Sí, la Mariana no dijo nada, tú no mandaste un saludo. Chau, gracias, adiós, adiós, Chavi, dime. En Chile, la misma hora que en Argentina, sí, Lindo. ¿Y usted no va a clase, Lindo? Sí, como Gato. ¿Sugi, únete al grupo, hay un puesto? No, no, no. ¿Sí, tú? ¿El de qué, Argentina? En el túnel. ¿Y no duerme? Sí, no, no. ¿Qué? Ay, Dios. Bueno, usted es madrugador. Es bueno ser madrugador porque así Dios le ayuda. Dígame en qué parte de los que estáis. No, 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 no. No me he ido con el colegio, pero me he ido con el cariño. Dale. Hay resaca. Por ahí, tío. Tío, tío, pero el re aburridísimo, dale. No, 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 tío. Se unió otro, no, se unió el Chugi, se unió. Está lleno, recién entró un Funi. ¿Quién es Funi? Hola. 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 hola de donde eres yo soy leo leo no pololeo? leo si el de ecuador de donde eres soy leo de ecuador nosotros somos de chile de argentina no cachaste lisi de donde eres soy leo de donde eres soy leo de donde eres soy leo soy leo ya déjelo tranquilo una vez está en dos besitos leo que edad tienes? leo soy leo tengo un lado leo soy leo que edad tienes? ah tiene la leo eh 14 ah 14 bueno adios diran cuídate saludame no podré jugar hoy hola olivertalo saludita como estas? saludos para ti espero deje su like aunque no puedas jugar a las 6 y media? pero falta harto todavia si va a otro y medio creo que es a las 6 y media pero falta todavia para las 6 o son las 4.40 no no eh sugi unete sugi un espacio en el cubo chicos se acaba de ir uno a dormir lo roto la mamá adios Siger cuídate lindo hermoso que estés bien y descansa un galaxy data dicen acá adios Mayder cuídese lindo que le vaya super bien el estudio oh mira las 2 skins quien gana? cuando las 2 skins ganan? que la Iconi contra la bala no se lo mataron? si estaban peleando las 2 skins exclusivas del celular si las 2 del celular pero no se si murio el otro esta ahi adentro parece se arranco la samsung jajaja jajaja ahi tenia el buni y otro que me arranco ahi se decidió como te fue seguido dice desde que abandoné el canal ya no ha habido peleas peleas eso es lo que tu crees? Narvan fueras pelea todos los días hay que estar ahí controlando R malardo sugi? esta hablando sugi? hola sugi? 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 si no se como si si no se como si si no se como si si en el sugi si el tambien voy por si si no se como si quien va a ganar? quien va a ganar chicos? quien creen? oh se fue el sugi No, yo voy a ganar No me he vencido, bueno Oh, ese enfado es porque no te hace caso, ¿verdad? Dice Luis Mariana igual me ama Cállate, tú chileno pendejo Oh, lo mató Lo mató otro El Lolito Lolito No me emocionan No importa, no se preocupe Algo andramado ¿A dónde está, Vilan? Te estoy preguntando, algo me debe importar, ¿no? Yo siempre puedo a la Mariana Vale, me voy a dormir Te me cuidas, beso, adiós Uy, cuídate igual lindo, que descanses Gracias, cuatro haciendo team, dice el Dary Tox Oh, que son ratitas Dres bot Narron dice, ¿todavía hace GTA? Sí, los días viernes, Narron Hacemos GTA Bueno Miguel, si están haciendo team y llegan a la final El loco que queda solo, gana Y si los otros están haciendo team, no vale Estoy despreciendo un tipo que le ha tocado dos llamas de vida Me estás luceando, me estás diciendo la verdad Dice Gracia, yo gané una Darito, ¿cuál es tu ID? Oh, lo loco Ah, Grecy, me cagaron los que están haciendo equipo Grecy, los cuatro Sí, dice Axel Dice Gracia, ¿y cuál está haciendo equipo? Grecy, tengo los cuatro que están haciendo equipo Kevin, rata, dice J ¿Cuál es tanto ID? Si te llegan a matar, tú Espérame, espérame Hola Ingrid ¿Bien? Dime Estos cuatro más encima ¿Cómo? Mira, chicos de perra Es un loco que se llama camarita Para siempre, no Por el evento nomás Es que, mira, dijeron Dijeron que iban a ver Tres tapas Ya los dieron la primera Esta es la segunda Falta la tercera Y después, no sé Ahí van a ver si las dejan Pero yo creo que las van a dejar A los que apoyen más En la tienda Por una gracia Y por favor Muy buen equipo Cornel Ney Mira, vos están haciendo equipo Son cuatro Cornel Un saludo Ya no podemos jugar solos ya No, es que siempre sentimos Siempre Sí, ya no podemos jugar más Hola, Core Saludito, ¿cómo estás? Dice Diarin Sen Ah, sí, Benito Tú ganaste Sí, sí, sí Dilo, no Cachai, que alegre Dice, se llama Camaro Kawaii Camaro Kawaii Y tiene el corazóncito Y lo tiene roto, ¿no? Sí, lo tiene roto ¿Él está haciendo ti? Sí, él está haciendo ti Máscima un love Pero con el corazón roto Ya no es love Es ir love Bien, gracias Dice, por el Que bien, alegre Tiene el corazóncito Tiene el corazoncito roto Y está bailando Así como, wow Pone squad hasta que se dejen de hacer Sí, dale, Iván Pero conchetumaro Pero malo Lo que voy a decir Que no está bien hecho a uno Puta los hueones Hay cuatro haciendo Dice Hay cuatro hueones Haciendo Sí, sí Estrechados Máscima que hay que jugar a uno Que a uno me quedo a dos de vida Güey Ese tipo Ese tipo Es el talento Con la dos ya más de vida El picolino sexy Dice Yo Jamás voy a ganar Oh, pobrecito No, pendejo Ya ven Dice la Mariana Mariana, ¿por qué siempre peleamos? Los que pelean se aman Dicen ¿Ah? Uno que se llama Bernardo 283 Ah, ese niño Mira, le voy a contar la historia del Bernardo El otro día hizo a ti Y no empezamos Mata 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 El bolón Chirre Nos empezamos a reportar ¿Y qué pasó? Después vino con sus fueras multicuentas Aquí a insultar Y cuestiones Se murió uno con la trampa Tengo el bolón En elante Mira Puedes hacer la partida en squad Dale En squad Quieren los chicos No sé Yo ya lo reporté Ya al alberto ¿Cómo se llama? Bernardo 283 Mátalo, mátalo, mátalo Y repórtenlo Todos repórtenlo Está haciendo equipo Se llama Bernardo Buscarlo en la partida acá Bernardo 283 Bernardo 283 Ya lo reporté Te digo el loot Dile que vuelo Nessi uno que se llama Camaro Kawaii También está haciendo equipo Ya También lo vamos a reportar ¿Vos estás en la montaña? ¿Cómo se llama? Camaro Kawaii Hay un tipo Hay un tipo Porque está haciendo trampa Dice Yepfiel ¿Me puedes agregar? ¿No puedo agregar lindo? Porque como tengo las privadas Todos pueden jugar conmigo Después que yo no tenga las privadas Voy a agregarlo ya ¿Quién más? Se llama Eminita ¿Cómo? Pero me dejó buscarlo Para cachar Eminita 22 Se llama ¿Cómo? Eminita 22 Eminita 22 ya Creo que ganó la pancia anterior Creo que ganó la pancia anterior La próxima en squad Dice el malmón Si Si Tenemos que llegar A los 60 likes Así que todos los que vayan llegando Vayan todos dejando su lindo y hermoso like Para dar la siguiente Contrata Bernardo es el que está haciendo team Si Julián Acuérdate que el Bernardo Estuvo en una partida Y todos lo reportamos Y después se enojó Y nos vino a insultar Acuérdate con las multicuentas ¿Quién le está disparando a un tipo en cubo en crisis? Yo Dale Ese tipo tiene una escopeta morada Un superclasur Y un superclasur Le está tomando un sorbete Puro tienen solitario Si Pues yo les digo Pero ellos Dale Que quieren jugar solitario Para ser puro team Respóndeme Mariana Y me enamoro Uuuu Hermano La coña de un copo Tiene una sagrada Y me enamoro Deberías poner la lista De los que entraron Para poder Mariana Cállate Vieja Mariana Déjalo Que Que hace Hola Valentin Para eso Pone squad Pues si Voy a poner squad No se preocupe Hola Jep Ciel Es que me mataste Valentin Repórtenlo Porque me mató No mentira Repórtenlo Por traidor Como a mi No van a ser Streamy Sniper Porque no tengo Sol Ponelo en squad Dice Luis Si en squad Y yo la siguiente Ya Dígame Me está hablando A mi Me mataron En squad Le voy a poner Pero llenar Voy a jugar Con random Squad random Dice que Wey Era el de las El de las Cien galaxias No se quien era Virgilio Escala Dice Squad Sigue en squad Tenemos que llegar A las Tien Para dar la siguiente Contraseña Ya Que vengan Los cuatro Están haciendo Team Que le juego Uno Versus Uno Hay un tipo Campeando Un poquito ¿Quién estaba haciendo Team? Dice el Lucas Bernardo ¿Cuánto era Bernardo? Uno nada más Un Bernardo Doscientos No se cuanto Y el No se No se El cabrón Kawaii Tenía tres números No se Deja buscarlo La rata Me tiró Todo Dijo Yo Camaro Kawaii Si lleno Camaro Kawaii Está haciendo Team Bernardo Bernardo 283 283 Diemilita 22 Diemilita 22 Esos son los que ganaron La partida En tu tiempo Dice Diamondgrass Y lo único Malo Es que Esto Que te hacen Es el Ven Bernardo Rata Dice Lucas Me mató El otro Dice el Kevin Si Tengo El edificio Rojo Tienen que ganar Si Es que Es que Eso No saben Jugar Por eso Son muy desparados Los chicos Dice Dani Viste Viste squad En rascacielo Pues Y si jugamos Squad Random Pero que Todos caigan En el mismo lugar ¿Desde cuándo Sois mod? ¿Desde ahora Podíamos Si te visto En todos los directos? Siempre estás En los directos Desde que me la pelas Hace cuánto estás En youtube Un año Luis Un año Y tres meses Copio mi pregunta 7200 Y algo Tengo 7229 No hay que matar A la gracia Así Lo dice el Lucas Gracias Gracias Eres un amor Depersonado Que lindo Diamón Dime ¿Qué me dijo? Me dijo Gracie No sé No lo escuché Eeeh ¿Qué dices? Un mati Un año Y tres meses 7000 No Me agarré Unos por las palabras Mati Squad Dice Juan C González Sigue en squad Cuando lleguemos A los 60 likes Dame la otra Contra señas Sí chiquillos Ya Tienes que apoyarte Hay uno con el paracalla De Mako Hay uno con el paracalla De Mako Ese fue el que me mató Hola Tommy ¿Cómo estás? Saluditos No va Lo dice Lolito No es cierto Están haciendo team Qué asco Esa gente Que está miedo Con el L2 Yo me quité Yo casi Le maté a uno ¿Qué? A uno A uno Lo dejé A dos De divino Sí En todos los directos Mira Mira Están haciendo team Están haciendo team ¿Quién te ha sentido? ¿Quién te ha sentido? ¿Quién? 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 Se van a matar al anónimo entre dos creo Sí 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 Greysel Cuñado 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 avísame Cuando haya un espacio En el grupo Dale Nacho Otro anónimo Dale cuñado Saluditos para mi cuñado Dice que gana Ganó el anónimo Ganó el anónimo Sí, sí Anónimo Vengando No sé Qué será Porque como anónimo No se puede saber Trampeado Trampeado Es verdad Trampea 3 Cazapete Ya chiquillo A los 60 Dámelo ahora Contraseña A mí Me mató Bernardo Dice el Luca El que estaba haciendo Team ¿Dónde estás Valero? Llegado ¿Qué quiere llevar Esto a ti No? Gracias Gracias No quiere ser Team contigo Dice Vigilio Y el que gana ¿El que gana qué? ¿Qué tiene que ver esto? Estaba A 10 de vida Y cero material ¿Qué qué? ¿Qué querían que haga? Winky ¿Tú eres el que creen Que murió o qué? Gracias En solo Ah, Julián Están haciendo team ¿Querís jugar en solo? No 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 Vean el nombre Y todos tienen que decir el nombre del que está haciendo team para que los reportemos ya ¿Y si todos los reportamos? Ah ¿Torneo de qué? No No podemos hacerlo porque lo saca Pero lo que ya hicimos Nos deja especiar y a mí me saca de la partida si me matan al cirúrgico Hola Gonzalo Si no cuentan Si era yo Ah Julián ¿Por qué te usiste anónimo? Unice Ya llegamos a los 61 Vamos a dar la siguiente clave cabros No, si era 60 A los 60 Ya llegamos 61 61 teníamos Y eran 60 Enchúfate En escuadrón En escuadrón 47 94 47 94 En escuadrón En escuadrón En escuadrón En escuadrón En escuadrón Jugamos recién en solitario Estaban haciendo dos Quintos Pidieron en escuadrón Ya me decía Pones cuadras Y no sentir los juliados estos Ya no se puede Regresar al grupo De Whatsapp Saluditos Win La Queen La Queen Es que Es que la 47 94 Perdón 47 94 Dice El Julián Es que la Sin del Nico Me puso anónimo Y se me olvidó Sacármelo Estabais jugando Con el Nico Julián Si que yo saque en el directo Por favor Se lo agradecería mucho Si están conmigo Para que lo ponen Ya somos los 43 ¿Entraron chicos? ¿Están listos? Si Yo estoy viendo en directo Pero no 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 tengo Todo bajo volumen Dale Ya lo coloco listo Estamos listos Todo listo Creo Pero es que En el torneo Antes de bañar a esa persona Que pidió Le había dicho El 1-3 Supongo Man Sotelo Saluditos Muchas gracias Por tu donación Besito Besito Gracias Gracias Chicos Por tu hermosa donación Gracias Creo que Ya somos 50 de 40 Ya lo inicié No puedo entrar Dice Pucha Es que a lo mejor No te pusiste Servidores Brasil Tiene escuadrón Puede ser eso Empieza la que me voy Dice el King Win El King Win Si le han hablado Por el juego ¿O no? Yo voy a ver Buena Shora Grace Buena Dani Smoke Me tocó Me tocó con el Julián Se tocó con el Julián A mí me tocó Con el Valentín Y con el Xequiel Pero me están hablando Y con el Daniel Pero voy a ver Si están hablando Y si no me cambio Ya A ver si están hablando Mi equipo ¿Está hablando Mi equipo O son mudos? Hay uno hablando Hola En el grupo yo En el grupo Ah pero hay otro hablando ahí No sé quién es ¿Dónde vamos? Oh nos van a venir Naitear todos Ya vamos ahí nomás El Xequiel no habla Es Xequiel no habla Es Xequiel Es Xequiel Es Xequiel Ah es Xequiel Ah es Xequiel Y el Daniel ahora Porque espero No habla Gracias y choriza ¿Qué pasa Mariana? Mariana flaca Mariana flaca Mariana flaca Yo caí en la casa Valentín No caemos todo en la casa Yo te voy a defender O creo que nos viene gente Es un pipazo Tengo miedo Van a venir por mi Es que están todos con brazos Porque no van a venir Van a venir por brazos Todos vienen por mi Por qué Malditos odores Yo te cuido ¿Hasta qué hora me quedo? No sé Hasta que me aburra Tengo miedo Tengo miedo Valentín 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 Yo te cuido Ya vamos No me voy a matar Madre te Valentín Madre te Valentín Me quedaban bailando Pera partida Hay escudo acá Es que bien Ah bueno Era porque quería jugar Dale Juguemos No hay problema Chica linda La queen La queen La queen Voy a meterme en el maíz Para que no me vean ¿Qué me hizo bailar? No Imaginad Viene un enemigo Nos mata a los dos Sin bailar Como los bailarines ¿Quién dejó una correra? Porque andaría necesitando una Hay un coche aquí ¿Te puedes llevar los cuillitos o no? ¿Te puedes llevar los cuillitos o no? Yo cago Mr. Jonas ¿Hasta ahora jugando? Sí Hasta ahora yo hago mis directos ¿Qué raro que no Que hay mucha gente Porque Van a ir al colegio Aquí hay más juditos No sé cuántos ¿Cuántos llevas? Pero aquí hay otro ¿Cuántos llevas? Yo quedo cinco Qué raro que no nos vino nadie Pero en algún momento Va a venir alguien a notarnos Así que movamos los números Voy a estar todos contigo Porque te van a venir A esperar a vos Eh Nos deben estar esperando En el punto Sí Ok Espera diez minutos Dale No hay problema No hay problema Maldito Maldito ¿Dande le está dando? No Este está allá en la montaña creo No Hasta aquí ¿Dónde está? Ah Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Arriba el árbol Arriba el árbol Nos vienen todos No mames Hay uno arriba del árbol Están todos arriba del árbol Hay uno arriba igual ¿El del globo? No El del globo Esto está a la vez Que hay uno ahí ahí igual Es que se ve en el falbo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay otro Se están curando esto Ah, acaba otro Todo gente, todo gente, todo gente ¡Dasi! ¡Dasi! Todo se tocó Espérate, espérate Dale, dale, dale No, viene la tormenta No, se lo yo No, me mató otro Está reviviendolo No sé a quién me había matado No sé a quién me había matado Dale, Valentina, andate nomás A la pura cagalla Nos vinieron todos Dice, oye, ¿para cuándo juegan? Ah, ya me lo leí ¿Están jugando privadas? ¿Quién comparte la regala de pavos? ¿La regala de pavos o qué? ¿Qué te hablas no me reí? ¿Qué te hablas no me reí? ¿Qué mal nos mataron? No, la verdad Míranos, August, consienta ¿Qué vamos a ver? Igual duramos un poco Pero nos vinieron todos Dice, tú eres de un grupo de Discord Yo no, Kraun Si me estás preguntando a mí No sé por qué la raza se pone... ¿Qué? ¿La raza? De esas cosas y en realidad no son de esos planes No sé Ella... Ella sabrá cuándo darte mod Ingrid Y tú vas a ver qué dice Pero siempre estoy en sus directos La saludo y... Ya Ingrid, si sé que tú estás activa Pero... Tenés que ayudar con el canal Porque no solamente tener el mod Sino que tienen que ayudar con los comandos Y con todas esas cosas Yo sé que tú ya estás muy activa Pero no sé cómo... Si eres hombre o mujer se me olvidó Parece que eres Joaquín No, no estoy segura Regresé de... Dice, me había salido esta cosa Dice, ah, por algo que puso alguien que se llamaba Díaz ¿Vamos a hablar por el juego? Oh, parece que ese se fue, no sé O sea, por el grupo Oiga, ya le la lloreaste Oiga, ya le la lloreaste Hola Dice, casi ganábamos Pero estos llegaron Dice Ricolino Sexy Nos reventaron Nos vinieron Dos y cuatro Oh, nos vinieron de dos lados Nosotros nomás Ojo que el Dante Y Ingrid sigue vivo ¿Sigue vivo el Dante? Sí Yo creo que sí Salud Ah, no, no era solo Hola, Celita, bien fría Ale Dice, hagamos en solitario Es que Ale Estábamos haciendo en solitario recién Y estaban todos haciendo team Así de cuatro estaban haciendo equipo Dígame Sí, hacemos... Pero... Que... ¿Cómo te explico? Un tipo screen Que no se maten al inicio Sino hasta que esperen la tormenta Que nos hacen caso Algo difícil Hacen eso Y todos se mataron igual Nos sirven Nos sirven Nos sirven los chicos No hacen nunca caso Quieren puro matar a todos y... Y vamos a hacer... No sé, pues si entramos 40 a la partida Vamos a hacer caso 10 Y los otros no van a hacer caso Y van a hacer lo que ellos quieren Oye, agrégame Yo no agrego, chicos Hasta que se me vayan las partidas personalizadas Voy a empezar a agregar Que mierda, weón De nuevo Oye, gracias Le he dado a las personas mod de todo Esa primera vez que la veo ¿Quién? La ingresa todos los días, Julián Y el narro también Es súper antiguo en el canal Solamente que no había estado presente Por problemas... Personales Y el narro también Es súper antiguo en el canal Solamente que no había estado presente Por problemas Personales No, si sea el narro Pero por eso la Estefanía O sea, la Estefanía La ingresa ha estado todos los días en el directo Todos, todos, todos los días Desde que yo empecé La semana pasada Antes de pasar Ha estado todos los directos Y se queda hasta tarde Ah, sí Ella es la que silenció la Mariana Dice que no se podía Que ingresa chico Sí, por el... El... ¿Cómo se llama? El... El Joaquín La ingresa el Joaquín ¿Por qué se llama ingresa? Porque, no sé Debe estar con la cuenta de la mamá Yo creo Yami, esa boca Hola, soy nuevo Hola Alexis Saluditos, bienvenido Volvieron los fakes Perdón Con esa boca decís mamá Te amo No... Yo creo Te creo, te creo Con esa boca dices Gracie Además que necesitamos Algunos mochiquillos Porque yo saqué Muchos moderadores Que ya no vienen al canal Y son muy poquitos Los moderadores Por ejemplo Ayer yo estaba en el directo De la tarde Y necesitaba gente Que bloqueara Y no había ningún moderador Hay un tipo Que está... Hay un tipo Sí ¿Qué pasa? 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 Pero no están hablando por el juego ¿Por qué están hablando? Hemos estado hablando con su equipo Chicos ¿Por eso están hablando por el juego? No es que no estén hablando Además que Además que sólo se pueden unir los que están en la comunidad nomás chicos si tu amigo... Dale, si no está hablando alguien No sé, ahí vean ustedes, oye imbécil, no bloquees, porque sí, no sé, no sé, se mamo este, yo creo que no sé qué quería hacer, o estaba probando el mod, en dúo van a ser equipo entre dúo, hay un tipo que es buenísimo ahora, si no hay dúo, güey, tiene la skin del Báilame, King Wind, báilame, me gusta ese baile, por favor, báilame, si me escuchas, por favor, me gusta hacer baile, me encanta, es el mejor del juego, chao, eso, báilame, me escuchó, es que me gusta hacer baile, me gusta la melodía, ese baile que está bailando, eso de las skins, voy a, ¿Dónde está? El baile del S10 Si El baile con El baile con la mejor ¿Están todos campeando po? ¿Quién güey? Ayer mi hermano y mi sobrino bloqueamos a todos los que insultaban Febiamond si es verdad Estuvo bueno hacer directo de ayer Eh cuñado Únete al grupo te invite ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijo de Perra Le pegue como 170 Buenas cuñada ¿Cómo estáis? Hola cuñadito bien yo te gusta mi cuñado Se murió Gigi bro Ese tipo lo tenía efectivo Y le pegue 150 Saludito MR Vilan Uuuu Matias Ganaron Matias Ganaron los chicos El licor ni que era entero bueno si pero parece que jugaban PC ¿Puñado dormiste o no? Sí Recién desperté ¿Recién despertaste? Tu hermano debe estar durmiendo yo creo Si Directo No tiene directo chiquillos por favor ¿Cómo te llamas ahí? Sí Cabros A lo mejor te bañaron Cabros Cabros Mañana en el canal de Dantesco Sí chiquillos Mañana a la 11 Más o menos por ahí Voy a estar apoyando al Dantesco Les voy a pasar mis privadas Así que si se quieren pasar por su canal Para que jueguen ahí privadas Voy a estar con él Participando en su directo apoyándole ahí Sí chiquillos Una buena Ya en que quieren jugar ahora elijan Hola Díagame Saluditos 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 Vayan dejando todo su lado y si quieren la contraseña Si no no le damos la contraseña Ya quiero 2 2 En solo, en solo, en duo, en solo en squad, en solo en squad En solo, en solo, en solo, en solo En solo Es que está indeciso Hay una que preguntó si el canal se llamaba Es como si el canal se llamaba por delante En el squad, en el squad, en el squad, solo, solo, pero Tienes que fijarse en los nombres porque pueden spamear 10 veces el mismo squad o bueno Sí, oye, vayan dejando su like, tenemos que llegar a los de Facebook No, mira, paso Julián,Dizu, dir one only,バイ, David, David, explicarlo a todos Directo hay historia, Viven, Julián,代o Cesar, Viven, Mande, Viven ¡Macho! ¡Cuál es mali! Faltan dos likes y empezamos la partida. Oye, que dansejo, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Tú tenis PC? Sí. Oye, mirá, no hago repetición. ¿Sabéis cómo colocar miniaturas? Tenís que colocar una miniatura. Buena mañana, pues. No, no sé, cómo montar en hasta la corte. Ya, pero ahí yo te digo... Yo tengo miniatura y no sé cómo ponerme. Tienes que poner una de privada así, para que está bacano. Pero es que no sé cómo ponerla. Mañana yo creo que lo voy a poner. ¿Las miniaturas? ¿No sabía hacerlas? No, sí tengo, pero es que no sé cómo... ¿Pero de las privadas? Porque la tengo en el teléfono. ¿En qué debemos jugar? No, no sabe copiarla, Gracie. ¿Ah? ¿No sabe cómo colocarlo? Ya llegamos a los 100 likes. ¿En qué dijeron? En solo, ya. En solo. Es 4. Ah, y en solo. En solo. ¿En qué vamos a jugar, Gracie, en solo? Sí, porque hay que... Hay que jugar lo que los chiquillos quieran y para que jueguen topo. ¿Ok? Porque si jugamos a un escuadrón y después se van a ir los chiquillos que quieran... Uh, ya llegamos a los 81 likes. Ya. Ya. El código es... ¡Hostia! 34... 58. Sí, en solo. Ya. Después jugamos en el cuarco. Así jugamos todos y todos contentos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah. Voy a comentar la cuenta del Nantesco. ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? 34... 58. Digamos. 34. Vamos a alguna ciudad y nos rompemos la cara, piña. ¿Sabes? No te olvidas. No te olvidas. ¡Verdad! ¿Cuál es el código? No te olvidas. No te ganas con el dedo gordo del pie. Dale. Vale mi corpión. Ah, matí casi y lo mató. Sí, pero me mató a ti. 39 de mis personas miolas. Hijo mío, ¿quién es el que tiene la skin que el otro tiene? Dice Lantesto, pero oye, ¿esa es tu cuenta legal? Lantesto Si vengo a una rockera, no le disparen, bro ¿Y por qué no tenéis mods en esta cuenta? No, porque es en mi... ¿Tu canal? Mi otra cuenta, sí que es en mi canal ¿Este es tu canal? Voy a poner una skin que va a matar la vida ¿Cómo? ¿Cómo? Jofre puso base y me quitaste el mod, no duré ni 5 minutos ¿Por qué bloqueaste? Sí, había un chico que me estaba pidiendo el Instagram y tú lo bloqueaste Voy a copiar tu línea, espérame No se coman el micrófono, cabrón Sí, por favor, chiquillo ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Le damos? ¿Estamos listos o no? ¿Listo o no? ¿Listo o no? ¿Listo o no? ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo, listo Comenten ¿Listo o no? Sí, listo Te apoyo, Mati, dice el tirán ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Mati? A menos el agua aquí para pasar Chiquillo, ahí está el canal del Dantesco Si quieren se pueden suscribirse, lo agradecería mucho Ya que mañana voy a estar en su directo yo Le voy a prestar mis privadas para que las jueguen su... En su canal, ¿ya? Ya me suscribí Lo voy a compartir Porque juremos por hermano Supongo que vaya a ser grupo, sí por Dantesco, ¿no? ¿Qué cosa? Vaya a ser grupo mañana, no sé qué cosa Sí, hijo Ya Gracie O sea, mañana más rato Dime Dantesco suena en la Sony Gracie lo comparta en YouTube No, mañana va a ser grupo Tiene la misma sesión Eh, eso lo compartimos cuando hagamos el directo Lo compartimos en el grupo de WhatsApp, dale Dale, dale Cuando el Dantesco haga su directo porque no sabemos qué hora lo va a hacer, pues ¿La dónde? El Camerillo Ya Así que los que quieran jugar más temprano, ahí el Dantesco hacer directo ¿Te piste a piso o no? No ¿A piso, dijeron? Y ahora me voy a piso ¿A piso o no? Vamos a piso entonces Sí, vamos a piso A piso A piso, a piso A todos a piso, a todos a piso por favor ¿A todos a piso? A todos a piso, sí por cabrón ¿Qué? No, porque yo te decía no Yo te decía que yo no llego para que te siguiera Ah, no vino nadie conmigo Vienen como dos, tres No es igual vinieron Ya, ya nos mataron bro Ábrelo No Ah, me mató el Valentín Maldito No, Valentín No Traidor Puta, la Grecia, la primera en morir del directo Sí, güey O sea, de la partida Mañana vayas a hacer tú, Dantesco, así que ojo 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 A ver, va, Grecia Dice, estaba probando el mod, dice ¿Cuántos suscriptores tenís, Dantesco? No Cuarenta y algo Cuarenta y algo Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve No No iba a matar No iba a matar Yo tengo poquitos subs Yo tengo cuarenta y algo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, pero mañana te apuesto que vayas a subir suscriptores Ahí te, con las privadas te va Te va un poco Ojalá No, si vayas a subir porque Casi todos los locos buscan partidas privadas Sí, hijo No es más que vamos a ponerle talento ahí en el reto Entonces va a aparecer tu canal Vale, mandamos para uno que está más fino Así que mañana todos invitados tipo once por ahí Si quieren participar en las partidas privadas 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 Si quieren suscribir al canal del Dantesco ya Que vamos a estar haciendo directo junto ahí Se está curando con un botifín Dígame Dile, dile a tus dos que nadie salga de pisos No, es que es loco, ya lo puedo casi todos Pero si ya no hay nadie, nadie cayó en piso Nadie hizo caso Nadie Cayó el Valentín y otros como cuatro Pero todos cayó en el otro lado No hicieron caso Yo le dije ¿todas pisos o no? Yo le dije ¿todas pisos o no? Yo le dije ¿todas pisos o no? Perdón Graci por bloquear 300 segundos, dale Dantesco ¿por qué nunca comentáis con esa cuenta? Llega hasta los 50 suscriptores No ¿Por qué yo nunca comento con esa cuenta? Si Ah, porque esa cuenta la culpa se va a dar para ver si le da esto y eso Hay una, hay una que está haciendo Ah, va, ¿solo para el canal? Claro, sí Igual estoy suscrito con esa pero... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿El mod no se gana? Dice el Yamice Dice el mod no se... El mod no se... El mod se gana no se pide Cállate tú, dice Me mataste a mí, Juan, ya un puro rico caso Y le rompé esa ventana y creo que lo ves El Nacho El hombre Eran botas... El... Hay uno que se pide a uno que se pide No se.. ¿No se ve así ahora? ¿Ahora nunca se ve así? No, lo mato Daño entró ¿Los puse en alto? A ver, vamos a ver Dice, gracias que ya me suscribí Gracias, Denis Gracias por suscribirte Seguidos, le agradecería mucho Si ustedes apoyan al Dantesco Ya que se esfuerza, igual yo lo he visto ahí en sus directos A veces no comento Porque si comento, después me empiezan a hablar todos Pero, ¿verdad? A veces tengo que andar ocultado Y a veces digo, pucha, escribo la No, mejor ya no, dejo el line nomás porque si no Me pasó en el directo del Nico Fui al directo del Nico, estaba el Michael Y a veces me da flojera Estar escribiendo ya Porque estábamos jugando en el directo del Nico Si, el Nico Así que ahí se lo agradecería mucho Voy a estar participando en el canal de él Voy a pasar mis privadas para que jueguen No, que ah, cobreisito Me mataron Lo que ganaron es que... Oye, Dantesco Yo voy a publicarlo en mi grupo de Whatsapp También cuando hagáis el directo Ya para que vayan los chiquillos Que juego todos los días con ellos Y ellos están dispuestos ahora todavía Para que estén ahí apoyando Sus privadas No, pero si siempre... Están haciendo team No, pero si siempre... Están haciendo team Cree que hicieron los nombres de los los padres No, es pan, dice la monía, no Dantesco, dice... Deni, se está hablando Dantesco Están haciendo team Están haciendo team Dantesco Chiquillos, si siempre van a hacer team Aunque ustedes digan que no Son muy ratas ellos Oye, la Deni se habla por Dantesco ¿Qué pasó? No sé por dijo Dantesco ¿Era tu polola? La Deni Yo también me suscribí al Dantesco, dijo Ah, eso te estaba diciendo Dantesco, acéptame la zona Gracias Eto Eto Nacho Es mi cuñado Eto Nacho Soy el cuñado ahora sí Vaya Hola Hugo, saludito, ¿cómo estás? Muchas gracias Deni Por suscribirte al canal de mi querido amigo Eto Dantesco Ya le di like Digo... Ya le di dislike, dijo el... Digo like Suscribanse y siguen ahí vamos... Para que... Si quieren jugar más tempranito El Dantesco le va... Yo le voy a pasar mis... Mis privadas Y llegan al Dantesco Pero después igual va a ser directo de madrugada Sí, pues yo sí Pero ahí voy a apoyar al Dantesco En las privadas Para que haga un directo ahí... Sí Con sus suscriptores Y para que le llegue más gente ¿Cómo se llama tu canal Dantesco? No sé con cuánto Oye, gracias y te gusta... Maquillarte y... Me gusta maquillarme, sí Mariana Me gusta pintarme la boca mucho Igual yo comenté Así, muy roja Me gusta pintarme la roja, negra y morada Me gustan esos colores ¿Por qué decís eso Mariana? ¿Por qué preguntáis? Oye, jugamos... Hugo, claro que sí Tienes que dejar tu hermoso like Cuando lleguemos a los 80 likes Vamos a dar la otra contraseña Buena hermana Me acabo de levantar Buena abeja Mi hermano hermoso ¿Cómo está? Dígame Eh... no... Mañana no vas a hacer el directo Yo... Yo hago todos los días Lindo A la once no se muevan A la once vamos a estar participando En el directo del Dantesco Más o menos Como a la once Y después yo en mi madrugada ya Yo... Bueno es que ella me voy La voy a ver aquí ¿Se vas? Sí... La Mariana... La Mariana... Grace y la Mariana Pulso yo también De rojo puta De... Puto dijo Puta Puta dijo Puni adiós De puta De puta Maraca intensa Hola Santi Hay un grupo en el espacio Hay un grupo en el espacio A los 80 likes y... Queen A los 80 likes vamos a dar la siguiente contraseña Aquí te vamos Todo apoyando Hice mi una escena legendaria y una cubeta legendaria Me pegaron una... Faltan solo dos Oye ¿Por qué voy con el wifi así con la X y voy a 60 de ping? Porque es un bus que aburre Imagina esa cosita que va a ir... Latiendo como que me estuviera tomando el pulso de mi corazón Gesidu Saludos Gesidu Saludos Hay un grupo en el espacio Hay un espacio en el grupo Ahí está la comunidad La puso al nick No, mira Hay un grupo en el espacio Estas son palabras del juega Renato Que nos dejó así Y ahora decimos siempre Hay un grupo en el espacio Hay un grupo en el espacio Exacto Sí Ese lo dijo el juega Renato Y después ya se nos pegó Del Ricardo Milo Del Ricardo Milo Del Ricardo Milo Y después ya nunca más nos sacamos Y ahora todos siempre decimos Hay un grupo en el espacio O del 007 Ya llegamos a los 80 likes Muy bien Ahora vamos a dar la siguiente contraseña ya ¿Se unió mi tío o po? No es Julián El cabeza de condón ¿Cómo estáis tío? ¿Cómo estáis tío? ¿Cómo estáis tío? ¿Cómo estáis tío? Dice... No... ¿Por qué siempre digo Greicy? Si no es Greicy Es Creicy No... ¿Cómo es? Creicy... No... Greicy... No... me equivoqué ¿Cómo es? No pero el que llegó El que se llama Mann Es como bien... Creicy... Creicy... Ahí sí es ¿no? Creicy... Si es Creicy... Creicy... Man... Hola saludo Yo le digo Greicy... Hola Santiago Soy nuevo Bienvenido Espero deje su hermoso like Gracias Jugaremos No... Ya no lo juego El juego se... Se me quedaba pegado Y lo tuve que eliminar No sé qué onda ¿Te acordás que yo gané ahí una porción? Con 13 kills La espera Greicy Jajaja El Dani Greicy te acordás que gané la partida con 13 kills Cuando estabas hablando por el Discord Chiquillo aquí les voy a dejar un canal del Dantesco Si es que quieren participar mañana en las partidas privadas Estaré jugando con él En su canal ¿Puedo jugar? Claro que sí Santiago Tiene que dejar su like nomás Y... juega Dame la contraseña Agustín suscríbete Dale like Hola Agustín Hola Agustín Bienvenido ¿Ah? Que le dejan el like al directo mañana va a que el tuyo Si Epa Bueno Nuevo sub... Agustín no agujero Suscríbete Dale like Yo tengo que ser la primera invitada En el grupo Es como obvio ¿O no? ¿O no? Igual es la Reina Lobe ¿La Reina Lobe? Que habré jugando con la princesa Lobe Eh... que lindo el Dantesco Que lindo el Dantesco ¿Hasta qué hora vas a seguir aplicándole? No sé... No sé... A ver... Yo creo que... Hasta las 9 Después termino Medo 20 minutos Y después sigo Hasta como las 3 No sé... Hasta como las 3 Hasta como las 4 No... Hasta como las 3 No sé... No... Hasta como las 5 Porque a las 4 yo voy a ir al colegio Así he jugado una hora contigo Ah... Pero no va a poder ser Porque yo después me voy a las 4 Y voy a tener... Tengo que ir a dormir Para después estar en el Dantesco Ah... No sé... Yo voy a acostar Yo voy a jugar una partida más Y me voy a acostar Y después a las 11 Yo creo que me levanto a jugar Vale... Exacto... Buenísimo... No, princesa... No es Reina... Corrígelo, Graci... No soy princesa... Soy princesa o soy Reina... ¿Qué soy? Soy princesa Lobe o Reina Lobe? ¿La siguen mis en Reina Lobe? Reina Lobe... Ah... ¿Qué soy? Dame un secretito... Te hago mía bebé dicharonas... ¿Tienes novio, Ricolino? Sí... ¿De casa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo novio y tu hermano? Sí... Mi amor... No... Estaba respondiendo... Estaba respondiendo Agustino B... Ovejero... Ah... Ah... Pero si te... No... No... Dice Santiago... Ya di like... ¿Y la contraseña cuál es? Santiago... A lo que termine la partida le doy la contraseña... ¿Ya? ¿Cómo puedo jugar si... Si... Dice... ¿Cómo juego si no tengo PC? Dice el Hugo... ¿Y qué tienes, Hugo? Un escudo... Un escudo... Un escudo... El... El... El squad en lava... sería... Buenos... No sé qué quieren jugar ustedes... Ya Valentín... Gana la partida nomás... Aguante ese micro... No sé quién tiene ese ruido del micro... No, no le puedo decir eso Rona 200 Tiene esposo Voy a borrar tu comentario Recuerden que el directo va a ser hasta las 9 Después de a las 10 Tengo que defender a mi hermano Oye, Ignacio, ¿vos vayas a colegio o no? Si, pero a las 7 y media Ah, se queda todavía Entro a las 8 y media Bueno Yo a las 9 Aquí todos pueden jugar Solamente tienen que dejar su like y suscribirse Nada más que eso Pueden jugar con nosotros Deja de borrar mensaje XD, te dice la Mariana No, no, tengo que defender a mi hermano Oye, la Mariana es tu novia de vera, pues acuérdate ¿Quién es la Mariana? La Mariana, pues si Si la Mariana O sea, el bisotito es el cuñado de la Mariana Tengo que defender a mi hermano El bisotito es tu cuñado, Mariana Tu sabías Y Ignacio es tu novio Tu esposo Ya armamos la familia completa Hola Hola, tío Hola, Nicolás Saludos El gantesco tiene 55 sus cristales ¿Eso es el sexto GT puso no soy celoso? No soy celoso No soy celoso No soy celoso ¿Quién es el Nacho? El que está riéndose aquí El que está riéndose ¿No compartís tu voz o qué? Pues si me están escuchando Léeme o muero ¿Qué pasa? Soy yo el ex No soy celoso Dice el otro Como que falta el bisotito Cuando quieras viajo a Chile Y te hago una visita Dice Nicolás O mi sobrino hermano Que es chistón Hermano Debes estar durmiendo Porque tiene que ir al colegio Y ayer Estás durmiendo con el papá Ayer cuando le dijiste Pórate el corazón Y me empezó a mandar Los corazones Pasó a vivir Párate el corazón Qué loco hermano Oh, pero ayer lo divertimos mucho En ese directo de la familia Dice Es un niño muy divertido Ah, tenés cinco hijos Yo quiero colaborar con vos Escucha, yo hago colaboraciones Solamente a la gente Que le tengo confianza Y lo conozco de harto tiempo Están haciendo team Es como obvio Mati Bia Siempre hacen team No es novedad Dos hueones En boloncho En boloncho En mati Bia Pero ustedes piden En sanitario Pues ven Después le ganan ¿Cómo? ¿Qué cosa tío? A ver Da lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Ya, el tío Julián Vayan todos a meter al Julián No, mentira A ver, el equipo La Mariana es mi pueblo La que va a ver Hugo, tonto Dice la Mariana ¿Por qué le dijo el tonto? Todos los cuantos tienen La partida Mato cuando caiga Sí, Agustín Tenés que matarnos Aquí no hay regla Cuantos tienen En la partida Eh, lindo Bien, bien, bien Hermoso No se enoje Corazón de melón Con malo Déjame responde Discúlpame Pero que ¿Cómo estáis ahí? ¿Qué estáis haciendo? Me salí ¿Por qué? Me enrique conmigo mismo Porque hice una estuidez Mariana Mariana ¿Me odias? Dice Lugo Muñoz Mariana Quisiera hacer Agua sucia Te amo Mariana Dice el Spock Te mamaron No No odio a nadie Dice la señorita Mariana La señorita Mariana Hola Mariana Dice el King Win Uy Mariana Se me cae el agua El ron allí Pero estaba tirando Pero ¿Por qué dice Mariana Se me cae el agua Del pedazo Con tu voz Y la Mariana No está hablando Está escribiendo Sí Qué tonto Ella me ama No sé Porricolino Pregúntale Y la Mariana Puso H Y acá Vamos Graci Ya hace siete meses Te conozco Es cierto Benza Con Lino eres un juguante Benja te tengo que devolver el mod ya Porque te lo quité cuando te fuiste de vacaciones Pero Como se llama Cuando tengo que sacar a otro Y hoy te voy a dar A uno que voy a sacar ahí De los moderados La Mariana La Mariana me ama A mí No es cierto Dice el Vicente Es que Que pasa Que él se fue de vacaciones Me avisó Que se iba Como tú Cuando te fuiste de vacaciones ¿Te acordáis? Y él me avisó Yo le quité el mod Y no se lo devuelto Pues entonces Se lo voy a devuelto Cuando saque a otro moderador ¿Me entendí? Ayer saqué como a cinco moderadores Porque no lo he visto Cristo no enseñó a amar Mariana Te amo Listo el coso Pinche chistoso Dice la Mariana Ya termina la partida No puedo Ricolino Están los seis suscriptores Ahí peleando No se pide amor Eso es Julián Julián ¿Por qué No se pide amor? Explíqueme la regla Por favor Estás leendo Mi tío Y tengo mi tío Te presento Oye cuñado Mi tío Eres buena en forma Y no te he visto jugar Dice Ricolino Yo soy re manca No juego Yo soy la pro De los mancos Con mi equipo Con mi team Se lo gana No se pide Eso Exacto ¿Qué dijo el Spock? No Este Spock Este feliz cumpleaños Hola Andrés Felipe Saludito Espero deje su hermoso like Yo soy de Chile Mentiras A la Mariana La Mariana es peruana Dijo Es china Es japonesa La pro de las mancas Exacto El mejor ser manca A creerse el mejor Oye No mira Es mejor ¿Quién? El Spock ¿Qué dijo? Yo te sigo de los 20 suscriptores No es verdad Él me sigue de los 20 suscriptores El Spock El Spock estuvo El Spock Llegó junto con la carito Con la Carolina Buya Es que ahora no se pasa mucho la carita Porque se está trabajando Pero Es una amiga Que tiene canal de YouTube igual Y Yo los conocí a ellos primero Pues así Buscando canales Y El Spock No sé Este llegó solo Después nos hicimos buenos amigos Con su hermano Con el que canta Canciones siempre Oh El Chópico Y eso Y después jugábamos Junto y vuelvo Con el Spock Pero vendieron la Play Creo Algo así No sé qué les pasó Y eso Con el Mega El Pikachu Yo soy de Argentina Cuando quieres venir Tienes un lugar en mi casa Dice Rona Mira la Mariana La están invitando a su casa Yo te sigo desde los Sí Tú me sigues desde Cuando yo tenía mil suscriptores Y yo también te sigo Ojo En tu canal Siempre me paso A ver tu directo de GTA Queen ¿Y con La Connie La Connie era la hermana Era mi hermana Ella es ¿Cómo se llama? Ella es argentina Yo siempre la voy a ver a ella ¿La Connie era mi hermana? La Connie Sí, 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 pues Son hermanos Y ayer el hermano Le hablé Yo le di moda A la A la A la Constanza Para que no la loquen Wey Yo me la paso Pero Con el canal de Nicolás Y con la Constanza Volamos Pura tontero El cuadro ¿Vos está gueladito, mi amor? Vicente, mi nombre verdadero es Melania Melania, así se lee o no? Melania Mel... Mel... Ah, ¿cómo se dice? Melania Así ¿Ya, en qué? ¿En escuadrón? ¿En solitario? ¿Toca escuadrón? Ya, solo no ¿Digo, jugamos juntos? Yo quiero jugar ¿Quién quiere jugar conmigo? Yo Ya, pues tío Si lo invite ¿Para qué tan? ¿En escuadrón? Sí, en escuadrón Ojo Le hice invitado ¿Dice en solo el Lava? ¿En solo el Lava? Sí, son los Lava Chiquillos, ya somos los cuatro Ya en solo el Lava Mi tío Julián es mayor que yo Maldós Pero tío, Julián Yo me había puesto esa Pa' ir juntos Vamos todos con esa Vamos todos con esa Ya, todas con la otra ¿Qué vamos a jugar, pues tío? Que juegue solo el Lava Pónganse las bolsinas de la guitarra, tipo De la piña Sí, porque es la guitarra Con la guitarra Es la guitarra de Lolo Hola, hija Hola, mamá ¿Cómo estás? Llegó mi mamá ¿Quién está solo? ¿Quién está solo? No sé Yo estoy con los chicos ¿Cuánto habíamos en el grupo? Oye, el Matías Está hablando por el juego ¿Por qué? No está jugando con nosotros Lo saco Porque Dime Sí, yo voy a sacar al Matías Porque está hablando Y el Dilan también Ah, estos están jugando en otro lado Y los voy a echarlo Es como obvio Porque si no estarían hablando en el grupo Si ya terminó la partida hace rato Están jugando solo esto en otro Están haciendo un verso, yo creo Así para que se una a otro Que era bien recién despertando Buena, mamá Oye, gracias ¿Cuándo vamos a hacer qué? No voy a participar De esta partida ¿La qué? Ah, la vamos a hacer juntos ¿En qué dijeron? ¿En normal o en piso de lava? Normal, normal En piso de lava ¿Piso de lava quieren? Ya Normal, normal, normal Dicieron piso de lava Ya lo puse Ojo Voy a tener que pasar De esta, Grace Bueno ¿Te vais? No, sí No, no, no Pero es que no me gusta Como va Bueno, amigo Va a partir de una partida Con 6 kills Ya Dígame Bájalo al directo No Bájalo al directo Viste nada ¿Van a querer los chicos? Oye, sí, amigo Bájalo al directo Ya, pero Tío, Julián O sea, Valentín Pónte el corazón Sí, pongo como un love Bueno Pero bájale el volumen al directo Ya, no pongan el volumen Del directo, por favor O sea Eres mi polole La familia, dice Ya ¿Ya el código? ¿Se puso el corazón El Valentín o no? Ya, pues Valentín Ponte el corazón Ponte el estandarte Del corazón Si somos love No somos il love Dale, ponelo El corazón rosado Saludos pal de mente El piso es lava Vamos a jugar No vamos a jugar Ni una de esas Vamos a jugar una hora Espérense Espérense Estamos esperando al Valentín Que se coloque el corazón Si no, no puede estar En nuestra escuadra No vamos a jugar No, me voy a jugar Es rosado No rojo Me quedan 16 Ah Me voy a jugar No, juega la otra Si, te gusta la pista en lava Juega la tranquilo Tengo la pista en rojo Ya, pues Valentín Rosado El último, el último Oye, es que me sale Sandría Tengo 8 color de mujer mina voy a poner la contraseña es 46 78 46 78 46 78 46 78 46 78 46 78 ahí está cuando sea en el cual normal las juegos dale Ale no hay problema lindo tenemos que llegar a los 90 y vamos a dar la siguiente contraseña faltan 4 likes una ganga vamos cuántos le salen a ustedes 22 voy tío vale 31 dice el matibia casi todo dijeron normal pero yo dije que eligiera mi tío Julián que quería jugar yo te quiero ver un besito mi huesito como te dieron las privadas Lucas tenés que ser creador de contenido no se me arrancó en un bolon chico le doy 150 el líder no más tiene o sea los que tienen las las partidas pueden cambiar la contraseña si yo cambio por donde la colocáis la borro y coloco y coloco una nueva estamos listos entramos listos listos si entran amarechi y si tengo el código de creador me las dan si pues si tienes nunca si pero después de 4 meses te las dan pero esto las dan solamente cuando tu ingresas eres creador de contenido te aceptas después tienes que esperar 5 meses y ahí ver si te dan las partidas pero las partidas privadas las dan solamente por evento por ejemplo ahora hay un evento por eso las hicieron después del evento las van a sacar después ahora tienes que esperar el siguiente evento el evento del helicóptero del helicóptero no que están haciendo una excavación y ahí van a hacer un evento ¿dónde? el helicóptero está al lado de balsa si ande el helicóptero ¿torneo de qué? la cabalcola está al lado de no se puede porque no se puede no se puede porque no se puede no deja especial me va a sacar de la partida cuando me maten sí entonces no podemos hacer eso lo que dices tú dime ¿por qué le dijeron cuida a nuestro enemigo? me salió con lo que estaban haciendo tíntos ah dale yo estoy con el camarón kawaii el que estaba haciendo antes bueno tengo una escopeta pille algo oh tengo arma caí mal creo que cayó gente con nosotros yo caí mal cabros caí de ese no ¿por qué me tiró ahí eso a mí? es que venía uno Valentín que soy weón atrás había uno que se va a venir a matar que se va a venir a matar que se va a venir a matar porque no Valentín oh se tiraron en grieta Valentín nos vienen ojo ¿se fueron? no yo lo quiero 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 ¿Hasta cuándo tiene la partida? Hasta que termine el evento, Lucas No sé cuándo termina el evento No, ¿Quién tiene gente? No, 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 si son de el otro... Ah, dale Y igual ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene gente? Oh, ya va a venir la lava, tengo miedo ¿Dónde está el baúl? ¿Y a quién está jugando con nosotros? ¿Julian? ¿Quién? Ya, yo voy a viajar. ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? ¿Quién? Amigo de la teta. Ah, yo tranquilo. A ver, te tengo ya, te tengo listo. Estaba hablando contigo, nene. Tengo miedo. A la cuestión. No, aún no le pegué así entonces. No tengo. En este momento tengo miedo. No 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 tengo miedo. Oye, allá arriba hay fuertes portátiles. Un LPG 150, después le trae para el otro. Y ese mismo me pegó un headshot. No se miojuro. Allá arriba hay fuertes portátiles, Grey. Julián, no sirven esas cuestiones. hola leo los fuertes portátiles están arriba ya están haciendo que no tengo espacio para llevarlos yo soy mini 10 vendas yo llevo 3 botiquines de los cortas no todavía no o no tenemos que ir para allá a la verga tengo que cuando él pero lleva la lleva la porque yo a mí se me buquea no sé qué onda y si te lo pegó cuando el hermano estaba haciendo clase de lenguaje viene la lava cuando el hermano está haciendo que está haciendo julian yo no tengo la idea de si vota en esta uva muero y tampoco julián no vamos a esta montaña hermano ahí en la malta si pegamos la fábrica hay gente en la montaña en la montaña hay gente me caí bueno hay que lo mataste no me pusieron no rompió la construcción que era la que tenía los botiquines y quitaron vida a los chiles culiados pásalo loco qué pasa gracia dame un botiquín ya ven toma no me dejas estar ven 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 para acá ven para acá se lo tomó este otro dáselo tengo menos vida man estamos en la lava avísenme cuando suba porque si subo se morirán se tiraron se tiraron se tiraron está subiendo la lava está subiendo la lava ah está enluido quién tiene glider no tengo boludo yo no vamos 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 soltera vamos aaaah por favor que llego no llego oh llego justo llego justo uhhh llegué buenisimo los rushean aquí están los buenos no se pero escucho los buenos volando no se donde y como los escucho volando entero Para abajo, se tomaron grietas Ya, está la construcción completa Maté a uno Ahí hay otra construcción Ahí están peleando Oh, tenemos que movernos Oye, ¿y gastaron todas las salteras? No hay salteras No me lo creo Nadie Yo no tengo nada ¿Viste por qué gastaste ese puerto mortátil? Hubiese huido poniéndolo en el puerto mortátil Sí, pero no construyamos tan alto Uy, ya me hacía acá Me van a matar yo Voy arriba de ustedes Gracie va a ir muy alto No, va a ir muy alto Tírate para abajo Voy a tirarme para allá Espérate, espérate ¿Cómo bajo? Voy a morir ¿Va soñando la lava? El primero gaste sus primeros 500 materiales Yo ya gasté casi toda mi madera Y después que siga construyendo otro El que tenga más materiales A la media No, no vamos a llegar en mica Yo gasté toda mi madera Yo no tengo más No, seis Toma, yo te doy mi madera Construye tú Porque yo soy más mala para construir Ya Si querís Vamos nomás, vamos No importa, tengo que ser enda, cabrón Es posible, es posible, vamos Están chiringuitas las huevas Vamos, vamos, vamos Va uno corriendo allá, mira Destruyele Que uno vaya más atrás Para que vaya poniendo pirámides ¿Por qué estás construyendo? ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Mira! ¿Se lo echó? No, tenía para saltar, parece No, tenía glider Autén de la bola ¿Pero qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? De repente esto vuelve a tirarme ¡Está llenando de bollante, Julián! ¡No, me rusé! ¡Me rusé! ¡No! ¡Listo! Bueno, mataron al Galaxy Mataron al Galaxy No, no tienen ¡Vámonos! Voy a llevarme la lana Aquí, venga, sí ¡No, me caí! ¡Uh! ¡No! ¡Eso es un huevo! ¡Pasé cagando! ¡Hay cualquiera de aquí! ¡Vámonos ya! ¡Rompámosle! ¡Corre, no vas a creer Si que la zona nos pilla ¡Estoy de ahí! ¡A otra se tiró el hue! ¡No va a destruir toda la mierda de huevo! ¡Espiero morir toda la que me maten! ¡Corre, tío! ¡No, me pilló la zona! ¡No, llego! ¡Quita de uno en uno! ¡Quita de uno en uno! ¡Él necesita metal! ¡Tengo 99! ¡No, igual tengo 99! ¡Anda reforzando nomás! ¡Po que le hice despacito! ¡Uh, acá hay gente! ¡Cuidado! ¡No! ¡Muerto! ¡Tengo miedo! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No sé, güey! ¡Sí, vamos, cabrón! ¡Es posible, vamos! ¡Corte, Grelsy! ¡Baja, baja, para abajo, güey! ¡Grelsy! ¡Grelsy, no sabes correr! ¡Grelsy, no sabes correr! ¡Me estás haciendo cagado, güey! ¡Estás jugando a ver si te dicen manta! ¡Hala, verga, güey! ¡K. ¿Dónde está este hueón? ¿Me voy a tomar un... me voy a poner un venge? ¿O me pongo un batiquín? ¿Entramos? Entró igual. Tengo los 900 de todo. Ven, ven, quédate cerca a mí nomás, Julián. No. ¡Ah! No, nos va a pillar la zona así, Julián, no importa. Te prendo. ¡No, Julián! ¡Puta! ¡Mierda! Tengo uno aquí. A la verga. ¡Que si se fue! ¡Ándate nomás! Me quite. ¡Fuera! ¡Corre! 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 ¡Nah! Yo me voy a tomar un botiquín. Si me echas, me echas nomás. Pues dice que elimine a alguien. A la verga, güey. ¿Quién necesita vida? Tengo un botiquín más. El Julián, pues. Valentín, Valentín, toma. ¿Seguro llegáis? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy estamos recorriendo todo el mapa. Es como recorriendo... ¿Quién quiere materiales? Oh, materiales, toma. Toma. Ahí tengo materiales. Yo quiero materiales. Ahí tenía un botiquín. ¿Y quién es el que está con nosotros también? El Valentino. Es más nerviosa. Uh, te he tirado tanto. Gracie, tomate el escudo, Gracie. Tomate el escudo. No, la asomí tanto. No asomí tanto, Gracie, porque al Julián le cogeron un tiro de 200 y algo metros. No, no. Ya, bro, vamos a tirar la zona nomás, pero bajemos un poco. Vamos a tirar la zona. Yo les ayudo, yo les ayudo, Gracie. Oh, me quedé sin materiales, weón. Tengo ladrillo, tengo ladrillo, toma. Dame, dame, dame. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, yo llevo dos muertos. No mames. ¡No! No, perdón. Uh, alcancé, subí. Construí, construí, revívala, revívala, yo construí. Estoy nerviosa, estoy tiritando. ¿Tienes nada más para acurarse? Yo tengo 9 vendas, pero si no se van nada más ya. Pensá que se te quiero. ¡Me caí a la lava! ¡Oh, me caí, me caí! ¡Uhhh! Lo tengo, lo tengo. Yo tengo, yo tengo. Toma, en la zona, en la zona, en la zona. ¡Revívalme! ¡Yo no te voy a decir, mi pendejo! Toma. Voy pa allá y llego a atacar a todos. ... pendejo, para allá por ahí. ¡Uhhh! No, las vendas de la Gracie no servían, yo tengo tres nomás. Toma, vale, que ando, le quedan dos, le quedan dos. Gracie, compito tus sueños de ser rana. Ya, pero maté dos, ojo. No, la lava, güey. No, 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 revívalo. Uy, la lava, güey, estoy aún no he vivido. Ante por ahí, eso. Le van a quedar doido, doido. ¿Denis, venda? No, porque ese tibate estuviera luteando. Ya, doido. Chiquillos, gánenlo, por favor. Rómpale, rómpale. Rómpale, rompale. Esas son las que me mataron a mí. No, creo que los van a ganar. No tienen poca. Es que tienen más vida, yo creo. Me gustan tus labios, Mariano, dice el Scott. Hola, Latoshe, saluditos. Saluditos, chiquillos, disculpe por Nassar. Hola, Di, Joel, saluditos. No, los ganaron ya. Van a ganar. Estuvimos bien, sí. Con lo menos dos kills. Si yo de todo, ya ganaron. Hola, mi peroncito lindo, ¿cómo está? Buena, Gracie, ¿cómo estamos? Buena, Michael, bien, pues. Hoy estuvo buena, esta me gustó. No, la zona. Dime. No. No. Va a ganar, mi amigo. Sí, va a ganar, ya va a ganar. Ya son dos. Va a ganar el Dilan, que lo puntaste justo. Dos y ya va a ganar. Me quedé sin más. Ahí está. Buena. No, no, no. No. No, me mató, no. Por uno. Ah. Sí, pues. Tenía que haber seguido. Sí, para que me diera algo, porque muchos aquí no te dan vida. Todavía estuvo... No, pues. Ajá. Estuvieron buenas, casi ganamos. De las mismas. Están buenas. Sí, chiquita, güey. Dice, de nuevo, de nuevo, dice el Vigor. Y nadie quería jugar, y ahora a todos les gustó. Dice, me puedo unir, que yo juego la última en hoy. ¿Quién le da el espacio? Alguien que le dé el espacio al que se va a ir. Ya, Valentín, dale el espacio, y después jugamos nosotros, juntos. ¿Quién vamos a jugar así? ¿Valentín? El Lava. Dale el puesto, abandona, para que juegue el otro chico, que se va a ir de ahí. Sí, sí, pues, la otra jugamos, la otra en mí jugamos. Ya, mientras ustedes ven quién se va, yo voy a vestirme. Ya, ¿a quién...? ¿A quién tenía que invitar? ¿Quién se va a ir? Ya, ¿por quién era? Diga su nombre. No, el otro niño que se va a ir. Que fue la última, se va... ¿Quién, po? Agus. ¿Quién, po, chiquillo? ¿A quién lo invito? Pero si no me dices su nombre, ¿cómo voy a invitarlo? El Tete, ya. Ya, Tete, únete. Ya, pues, otra, sí, pues, viene otra. ¿Cómo estáis, Peroncito? ¿Cómo dormiste? ¿Quién es mi hermano? Está bueno. ¿Ah? Muchas gracias, Gracie. ¿Mi hermano? A la hora lo invito, sí, jugamos. ¿Gracie llegó mi hermano? Llego tu hermano, sí. Cuñado. Ya, otra contraseña. Estuvo buena esa partida, ¿ah? Sí, está. Me dio risa cuando me morí. Mi salteo había llegado el azul. No, que... Te estaba reviviendo yo y de repente rompieron y saltaste. Me dio la lava y volviste arriba. Me dio risa. Voy a poner eso aquí, pero sí. 86, 43, chicos. 86, 43. Piso lava, chiquillo. Vamos a jugar otra. Escucha, pero es que cuando juego piso lava me pongo nerviosa y empiezo a tiritar. No sé por qué, me da como miedo la lava. Hola, Cris. Saludito. Hola, Alex. Pero siempre duramos carita cuando cae más discípulo. La lista la ganamos, la lista la ganamos. No sé el código. Empieza la, po. No sé si el código... Empieza la. No, espérate. Mucho, se me perdió el teléfono. Somos 26 nomás, pues, hablemos 52 en el directo. Chiquillo, después a la siguiente contraseña tenemos que llegar a los 100 likes y damos la siguiente contraseña, ¿ya? Chiquillo, ¿eh? Se me va a meter. ¿Se me va a perder? No. Sí, me va. Gracias, me voy a unir así que tiembla tu squad. Michael me dio miedo, voy a temblar Lo voy a matar al Michael Voy a temblar porque tengo frío No porque voy a entrar Michael Estamos listos, entraron todos Avisen lo que estén listos Yo te digo cuándo Dice, ¿por qué están en la región de Brasil? Sergio, porque a mí Porque somos de Brasil Porque Brasil Cuando hay un servidor en Chile vamos a ponernos de chito No, inicio la nueva porque ya no hay más zoom Ahí me saludó el bichetito Siempre listo, nunca y listo Ah, buena, y listo Dúo versus 4 jugamos, dice Axel Se fue de nuevo la Melania ¿Ya? Ya Porque tú no eres creador por eso Bueno No, pero es que fuerte con sus servidores Pero igual te amo, tío Dice Si te interesa Estoy regalando diseños de banner para youtubers Bueno, háblame por Instagram si te interesa Audaz, hola, saluditos Dile que lo escucho Se le buggeó el audio a él Sí, dígale que se le buggeó el audio a él Sí, dígale que se le buggeó el audio a él Sí, dígale que se le buggeó el audio a él Sí, lo estoy escuchando Hola Dígame 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 a la Grecia que me dé silencio Dígame a mi conversación con mi hermano No, Grecia, tres solo No, Grecia, tres solo No, Grecia, tres solo Grecia El tres solo, Grecia Te lo ves, lo ves, pues Pucha, Grecia Hola, man Saluditos, bienvenidas Pero dejes tu hermoso like Chiquillo, los cien likes Damos la siguiente clave Van a venir todos para acá Ah, no, no, viene tanta gente Dicen Las dos hermanas Que hablan el mismo Sí, vamos a ir mismo Ay, ya cagaste Ya, ábrelo rápido aquí No sé, lindo No sé qué vamos a jugar después Tenía armas así Es una corredera Uy, pero yo me bamee Yo en tres ojitos Qué amo Jajaja Fueganlo, no, cuéganlo O cuéganlo No, cuéganlo nomás Danala Danala solo versus cuatro Sí, fácil Hace cinco a nosotros Sí, y no más Hace cinco a nosotros Acá hay sonratera Para que quiere Gané la primera partida En directo Alguien quiere hacer cinco a mí Ojo ahí En directo Ganó Dice, no me pescáis chorizo, ¿qué pasa Dani y chorizo? Dime ¿A qué estoy haciendo? Otra corredera acá, cabrón, para el que quiere ¿Por qué le pegaste algo o qué? Yo diría mucho, mucho más, ¿no? Yo también ¿Para qué le da la mano a ella? ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Dónde? Ya, estamos dados pa' Alex Sí, esa que usa, yo llevo planeadores Ya, esos te sirven ¿Qué caleta sirve un poco? Bueno ¿Te dejaste una M4 azul, oy, Julián? ¿Pos pro tú? Quiero jugar, dice Kill Pro Sí, ahí vamos a jugar, chicos, tienen que dejar su like A los 100 like vamos a dar la siguiente contraseña ¿Dale? ¿Cómo me encontró una llama, mamá? ¿Qué da? Hay un grupo en el espacio ¿Hay un grupo en el espacio? ¿Un grupo en el espacio? ¿Qué da? Ahí sí le ha hecho la lluvia En el primer grupo Sí, estamos partidas Sí, estamos partidas Eso salió el mismo Voy a sacar material Para que se arriesgar uno a no tener madridas Para que se arriesgara uno a no tener madridas Va, 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 mira, Julián Acá están, acá están los dos, los dos ¿Dónde están? Los lucharon a los dos ¿Está acá arriba? ¿Está aquí arriba? Cuarto uno Pendejo ¿Está ahí? Lo boté ¿Dónde está? Uh, se mamó el Julián No, te bajé para revivirte, Julián No, hay otro Mira lo que viene más gente Más gente Está lo bueno ¿El Icon? Ah, no, eso fue un entero, bueno Chao, vamos Nos vamos, no es ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, Icon Eh, Julián Ah, ya Vámonos al Tokyo Oye, yo estoy peleando con él, güey No, me mató Váyanse, váyanse No, y me mata otro Yo estaba peleando con el Iconi El Iconi, el Iconi que entero bueno Se matió lo otro Quedámonos ahí en esa montaña ¿Por qué íbamos a estar en todo el centro? Vamos chiquillos, ustedes pueden Me mataron Mira, viste Quedan 29, 29 Si mi papá me ve despierto Le diré Despertar Despertar recién Dice el Vicente Saludos para el Vicente Oye, gracias Si tú conoces al team Pasarela Al tema Pasarela Al team No había leído Sí, po Si conozco Dice, bien, gracias hermanito Cuídala Que ningún pelado se le pelea Oh, bisotito Qué lindo Tu papá se enoja Dice el Juan El papá del Vicente Se enoja Es el meo tema Cierto, Michael Pelado Ah Voy a borrar Unas cosas en la play Ya, espérenme Unas solicitudes Que me mandaron Las voy a borrar Al tío Porque entonces Está bien ¿Quién está escuchando música? Porfi Saque la música Porfi, porfi Porfi O se está viendo el video No sé Me van a poner copy Por su culpa ¿Y podés jugar bien Escuchando música? Ya, tío Julián Ahora volví Estás saliendo en pantalla Otra vez Voy al baño Voy y vuelvo Estoy en el baño Hablándole Hola Voy a pulsar Alguien del grupo Voy a pulsar Alguien del grupo Esperen 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 Que estoy viendo Quien está poniendo música Ah Voy a pulsarla Tú no Algunos van a pensar Que le pasó algo Al directo Donde está En la pantalla Gracias Yo estoy listo Para el cole Como todo Un niño Bueno Eso es Michael ¿A qué no entra Ya que hace Michael Pelado Bueno ya Acabo de volver Hermano O sea que A mí me da miedo Ese Wanderly Coning Nomás Ya fui al baño Ya fui al baño Hola Hola No No sería tan bueno Pero sería como nosotros Hola tío Julián Ya llegué Ya fui al baño A las 7.30 Me voy Dice el maíz Yo estaba peleando Con él Vino otro A meterse Qué rata Quería que me matara Él Dice el Dylan Grassy pone otro modo De esta hueá mala No Lo estaba divirtiendo Que nosotros No jugamos Para ganar Pues jugamos Para divertirlo Pues Dylan Bueno yo lo estoy jugando Aunque lo odio Vi El Dante Es que lo está jugando Y lo odia Es para divertir Ya para la siguiente Jugamos normal Ya Llegaron en mi paso Pero no sé a dónde Son las 5 en la mañana Y no he dormido Por el jueguito este Y se el Hugo Uy el Hugo Gracias Si te mandé Sol y aparezco Chiquillos no acepto Solicitudes Si quieren estar en la Comun Quieren estar en el grupo Hablando con nosotros Como estamos ahora Con los chicos Tienen que Estar en la comunidad Ya Pues la comunidad Se pueden unir al grupo No Yo no acepto Solicitudes La play Chicos Pero vamos a tener Que hacernos daño Vamos entonces En mi clase Hay una chica Que es súper linda Que usa lentes ¿Y te gusta Maison? No Ya murieron Esto Uy man No quité más De lo que debí Uy 22 quedan 22 22 22 No mire Solo porque Mi Mariana linda No quiero dejarla sola Buena hijo Diego Ahí está mi Y está mi hijo Dieguito Lindo hermoso Mi bebé No solo la encuentro linda Ah Hermanos es que no sé Hay un hijo que nos está disparando Todo el rato Pero no sé dónde ¿Qué es lo que? Ya chiquillo Tienes que ganarla por mí Hola César Saludito ¿Cómo estás? Dice Vicente Mariana juega algo Tienes fe Que juegas La tocha y se cambia El modo A la siguiente Dice con razón Creo que en Chile No se dice morra Dice Que en Chulla juega A las seis de la mañana Nosotros puse la cien ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Nosotros somos pros Que pasa mi peroncito ¿A qué hora se va al colegio Peroncito? ¡Uoh! La lava ¡Uh! Subió la lava Hoy voy a buscar El finiquito De mi princesa Jabuax Ale Rájate con el finiquito Para todos los lobes ¿No es cierto? Que el ale ahí Se rasgue con una fiesta Para todos los lobes Ya que va a buscar El finiquito Parece que esos locos Quieren algo con nosotros Si todo el rato Nos están matando La alarma La alarma La alarma Dice alguien Más está jugando a Minecraft Dicelo vos Venga ahora Ganar de gracia y lobe Oh mi hermanito lindos Mi hermanito Hay un grupo en el espacio Queda un puesto en el grupo Queda un espacio en el grupo No ¿Cómo era? Un grupo en el espacio Un grupo en el espacio Y se pueden unir al grupo Por la comunidad Chiquillos Queda un puesto Tengo que llevar un bloque entero No Pero ahí está Porque no No ¿Qué? No te creo Oh Cuidado Cuidado ¿Quiénes son ellos? El Agustín Mira Unidad Parcial El Dea Saluditos para el Dea 17, 18 Siempre lobe Nunca y lobe Y para el Agustín Saluditos lindos Siempre lobe Nunca y lobe Vamos a pectear al Agus Es la otra ¿Qué? Normalco En solo En solo En solo Hola hermano Hermanito lindo Hola hermano ¿Cómo está hermanito? Bien ¿Durmió o no durmió? Acabo de levantar Acabo de levantar Eso es bueno ¿Alguien entra al colegio? ¿No? Sí A las 12 Ah, no, se queda caleta Está bien ¿Y tú a qué te corta A las 6? ¿Para jugar conmigo? Sí, Cristo Sí Pone el arma ahí Para jugar conmigo ¿Qué te entiende el Agus? Él no entiende lo que dice Agusa, se fue mi hermano Me vino a saludar Nomás No se pasa ¿Qué? Déjalo Está platicando No sé No sé ¿Qué lo que dijo Elby? ¿Qué le entendió Alby? Yoel Algo así No lo entendí Lo que dijo No sé No estoy viendo Los comentarios Durante Dice Dentra a las 12 Y está desperta a las 6 El futuro de Bolivia Me dijiste Que te hable Por el banner Yapo Háblame Me llamo Gracie Alan En Instagram Sí Bueno Sí, bueno El culio Apenas Es contín Se le fue la luz A mi hermano Por eso se fue No Qué malo Oye ¿Quién se unió al grupo? ¿Se fue no? ¿Queda un espacio? Creo que va hasta la Ahí se unió Tobías Ahí se unió Tobías Godoy Hola Tobías Saludos ¿Cómo estás? Hola Dual Saluditos Qué bueno Están como todos así Recién despertando Yo bien Gracias ¿A qué hora tenéis clase? Es como lo que me pasa a mí No se rían Ya, pero tú lo hacís porque No sabís Yo creo que lo haces como para Para mostrar que Construye rápido O algo así Ah, dale Ah, ya, ya, ya Ya entendí Hola Ángel Saluditos Bienvenidos Chiquillos Cuando lleguemos A los cielos Y damos la siguiente Contraseña de la partida Para que entran Ya Está poniendo Con el gato Este otro Le hace Le hace ¿Qué te hizo el gato? Cállate pelotudo Le hizo el gato Gracias Ya me debo ir a la escuela Dice el King Win King Win Algo así Win Up El King Win Up Dale Gracias por haber estado En el directo Gracias, gracias Que te vaya súper bien No pone Ahora viene En solitario Chicos La siguiente partida El Maiko No soy chica Maiko No soy chica ¿Por qué le dijeron chica? Mafia Azul Hola Saluditos ¿Cómo estás? Ya Benjamín Le mandó Muy bien Pero mátalo 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 Mira el culiao ¿Qué pasó? Todo No sé Ni yo Ni yo sé lo que pasó Ahí está el Valentín Mira Está el Valentín Está lagando un montón Ahí está Valentín Dice el código ¿Cuál es? Lautaro Lleguemos a los 100 Lleguemos al siguiente código Lo que termina la partida Ya Bien y mal ¿Por qué? Mafia Azul ¿Qué te pasó? Oye No digas Benjamina Me llamo Benjamina Oye Michael Con mi hermanito Benjamina Y No ¿Quién eres tú? El que estaba en la partida ¿No? Ah Ya 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 Si me acuerdo Cuando jugué random Ah Ya si me acuerdo Ya Gracie Perdón Ah Ya Michael Así me gusta No Me mataron Pucha Que de tercero Gracie Que de tercero No ¿Quién juega a Minecraft? Preguntan acá Ya Pero igual Igual está bien Jugué solo Más encima Estoy malo Dice el Mafia Azul No Juan Muete ¿Qué juega? A los 100 likes Vamos a dar la siguiente contraseña Quedan solamente Tres personas Jugué Esto es lo que Está más Acá Soy 100 likes Dice Ángel Yo veo 98 likes No más No veo 100 Me estáis trolleando Ángel Oh Ganó El Valentín Buenas Ver Caio Que Tercero Que sea Voy a sacarle Pantallazo Porque estoy guardando Todas las capturas De los que ganan Porque voy a hacer algo No No Tenís que ganar una partida Tiene que ganar la persona Para sacarle Si no No me sirve Por eso Supongo que sacaste mi captura Sí Sí Que la saqué Ah Miren Yo les voy a decir Quienes están en la captura Espérame Mientras se sale de la partida Mientras Ah ya Llegamos los 100 likes Vamos a dar la clave Espérame Está El Valentín Está El Dantesco Está El Khan Pero Está El 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 Nincito Está El Eduardo Está Loren Pero Ellos no tienen El corazón Porque Les voy a sacar A todos los que tengan Los corazones El Eduardo El Facu No tiene el corazón Todos los que tengan El estandarte Los voy a colocar En el video Pero ahí Les estoy sacando Las capturas Ya ¿Qué pasó? Yo nomás Tampo Sí Te saqué Un pantallazo Porque voy a hacer Un video Con las capturas Sí Yo tengo Yo tengo el corazoncito Dami Sí Sí Pero solamente A los que tengan El El estandarte Del corazón Rosado Y ganen la partida Los voy a colocar En el video Dale Yo igual Gracias Y dice el Michael En solo En solo Ahora En solo En solo En solo En solo No En solo Yo voy a hacer 5 en el tío Julián Hagamos 5 No mentira Ya El código Es 35 78 En solitario ¿Cómo es eso Del código Gracie? Nunca he jugado Una Tienes que meterte En solitario Si eres de De play Aprietas El L2 Te vas a ir Colocar contraseña Y le colocas La contraseña Listo Y en el servidor De Brasil ¿Cri? No que era Lo aprovechando Vas a ir el volumen Al directo Gracie Atentamente Gracielove Pero si Yo te estaba Diciendo El código Pues Ah Vale Yo igual Quiero ser De la familia Ahí vamos a ver Que vaya a hacer Tú Michael Ya Porque tenemos El billetito Mi esposo El Nacho Es mi cuñado La Mariana Es mi concuñado El juega Renato Es mi hijo El Diego Es mi hijo El Manu Es mi hijo Y el Dani Es mi hijo Mi chatito ¿Qué puede ser Michael de nosotros? Tenemos los padrinos También Llegamos a los 100? Sí Ya estamos los 100 Ya espérenme Que me estoy acomodando Porque la Esmeralda Se ganó al lado Donde estaba yo Y no me deja Jugar Casi Código 69 69 69 Ya estamos listos Avísenlos del directo Y yo Dice el Agustín ¿Tú qué Agustín? ¿Qué pasó? El cachorro Ya Yo tengo 27 ¿Qué pasó? Ve si Que código 35 78 Lo estoy colocando Hace rato No me escuchaste No, no te escuché 35 78 Ya estoy entrando Estoy entrando Ahora sí Ahora sí El cachorro Perroncita Perroncita Dije Perroncita Ya va a ser Nuestro cachorro Michael ¿Ya? ¿Está listo? Oye ¿Pero quién hace Ese ruido Así Dice el Martín Yo tengo que ir Al colegio No puedo jugar O Martín Pero espero Deje su like Igual Sí 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 Argentino Hay aquí ¿Está bien? ¿Está incómodo ahí? ¿Está incómodo? ¿Seguro? No, te pregunto Pensé que estaba incómodo Pero la tiráis pa' acá nomás Pues si yo estoy aquí O te estoy ganando Y pa' acá Pues la tiráis pa' acá Somos 25 Es súper poquitas personas ahora Soy el huérfano Que vive en la basura Dice el Mario Eso cuenta ¿Ya dónde? Nosotros Nosotros ¿A dónde eso? ¿A dónde eso? ¿A dónde eso? ¿En Pico Polar? O ahí donde está El leguito ese Para patinar ¿Ya? Uh, pero ¿qué nace ese ruido? Me están doliendo el oído Gracias Y quiero hacer otra cosa Tenés que decirle a mi billotito Que te coloque un apodo Michael Aquí, pues, aquí Aquí, aquí A Pico, ven ¿Cuál soy tú, la futbolista? Es que viene otro Por eso Para que nos venimos los dos ¿Viene otro? ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale vos! ¡Apúrate! Que viene el otro Sí, Grecia No te vi No te vi Grecia Lo afecta En la primera En la partida ¡Uh! ¡Uy! ¿Y el otro? ¡No! 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 ¡Julián! ¡Vení, vení! ¡No están disparando, güey! ¡Eh! ¡El team! ¡El team! ¡Ah, me mató! ¡El baletín! ¡Qué rata! ¡El baletín! ¡No! ¡Lo vamos a pulsar del grupo! ¡No! ¡Era con el Julián! ¡No más! ¡Po! ¡Y vinieron todos! ¡No mames! ¡Vinieron todos para acá! ¡Era yo y el Julián! ¡No más! ¡Pico! ¡El Agustín también fue! ¡Mirad! ¡Uh! ¡Se lo van a matar! ¡Estoy arrancando! ¡Yo soy el perro mejor! ¡El Michael! ¡Que sea nuestro gato! ¡Dice la Mariana! ¡Oye! ¡Eh! ¡Nacho! ¡El Nacho se fue! ¡Ah! ¡Dijo que iba a cambiarse! ¿Qué te parece? ¡Graci! ¡Dile a la... ¡Aquí! ¡Melani! ¡Que vuelva por favor! ¡La extraño! ¡Dice! ¡Puede ser el adoptado de la Graci! ¡Graci! ¡Oh! ¡Te mataron! ¡Viv! ¡Viv! ¡Era! ¡Oye que te voy a ir ahí! ¡Tírala para acá nomás! ¡A ver! ¡Ay! Yo voy a hacer... ¡Tírala para allá nomás! ¡Esperidme! ¡Era! ¡Mueve! ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Venga el tiro! ¿Te acuerdas de la chingling? ¿Te acuerdas de la chingling? ¿Qué quiere? ¿Quiere algo? ¿Quién se unió al grupo? Ah, el billetito. ¡Hola billetito! ¿Cómo está mi peroncito? Bien, pues. ¿Por qué no habla la melana? Este se quedó loco con la chica. ¡Venga el tiro! ¡Espérenme! ¿Qué? Los voy a dejar a mí en los filhos. ¿Qué? 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 ¿Cómo se hace? ¿Qué? 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 ¿Ah? ¡Suscríbete! 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 y ah 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 ¿eh? ¿cómo hay alguien? Menta ta... ...míte... ...yócova... ...tendrío... ...ya... ...menta... ...el No, está el fase en la partida Pero sí, volví, volví Chiquillo, discúlpame Que estaba haciendo algunas cosas Volví, ¿cómo están? Voy a perder Voy a perder la partida yo ¿Por qué? ¿Por qué tan mal? ¿Qué les pasó? ¿Me extrañaron? Está el fase en la partida Adiós, cerrar el directo Apagar la play Gracie, yo te estoy viendo Yo te estoy viendo en el colegio Dice, hola Maximo, saluditos Mira el fase, sigue matando Porque algunos entran a las 7, pibe Sí, pibe Yo no entro a ni una hora Soy tan pro Exacto, qué lindo Ya pasó a mi escuela, sí Sí, maté a uno ¡Yé, boludo! Dice la Mariana ¡Yé, boludo! Maté a uno, Bray, sí No le digan por qué es de retrasado, dice Y el sujetito se fue, o sea, aquí todavía No, mucho putito está ahí Oiga, hay un grupo en el espacio Hay un grupo en el espacio, chicos Si alguien se quiere unir Por la comunidad Son las palabras de nosotros, lindo De los lobes Por eso, po, es que es una palabra de los lobes Si no hay un blog, no lo sabes ¡Hola! ¡Hay un espacio en el grupo! ¡Coñadito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo qué tengo que llevar ¿Qué estabas haciendo, cuñado? Estabas ordenando mis cosas Ah, bueno Dígame, lindo No, mamá, ya tengo todo Ahora me voy a mutear Pero voy a jugar en esta ¡Avísame, Gracie! Ya ¡Cuñado, avísame! Ya, cuñado Queda a once, cuñado Uy, ¿por qué no he hecho pecho? Estaría bueno ¡Ah! F ¿Qué? Finseñado Se llama mal, Mario Dime, Spock, ¿qué pasó? Me Acerca solo la play No puedo, Agustín Tiene que unirse por la comunidad Los que están aquí en el grupo Ninguno los tengo agregados Solamente están por la comunidad Y ellos se unen por la comunidad al grupo Dice el Hugo Muñoz Gracie, Gracie, Gracie Oye, visiteame Al menos ¿Cuál eres tú? No entiendo, Hugo, lo que me dijiste Visiteame el queso ¿Cómo busco la comunidad? Tienes que meterte a la play Y buscas la comunidad Y le pones el nombre Que es Gracie Love Y la carita Me gustaría la comunidad Pero estoy en la partida ¿Y la comunidad cómo es, Agustín? Ahí está la comunidad Y va a salir Se llama Gracie Love Guión Guión Bajo Guión Así Mi billetito Siempre activo Nunca inactivo Por eso me gusta Son diferentes Bueno, tú Subió mi hermano ¿Quién es tu hermano? Ah De verdad Tú, estoy hermano Bien Oye ¿Está tus puñanes En el directo, billetito? La Mariana La Mariana, pues No, terminamos Terminamos Ah, terminaron No Pero ustedes terminan Y después vuelven Así queda lo mismo Terminamos ¿Desde cuándo que se termine con las puñadas? ¿Cómo? ¿Desde cuándo que se termine con las puñadas? No sé Terminó con mi puñada O sea, yo soy su con-cuñada La Mariana es mi con-cuñada Porque está con mi cuñado Ah, Nachita dice Uh, Nachita, mira Uh Ojo ahí, Nacho Mira, billetito, tu hermano No, ya volvimos Ah, ya volvieron Ah, ya volvieron Está bien No, mentira Mentir Ah, ratón re bebé Dice el Michael Dice el Michael Jesús loco ¿Qué pasa, Michael lindo? Mi callorrito Dice el YouTuber Ahora voy al colegio Saludos para el YouTuber Gracias a que saca el modo lento No, Mario Es que a veces no puedo leer Antes escriben mucho Así que está bien el modo lento Para leerle a todos Entonces, ¿para qué me dijiste Que no me fuera a Mariana? Uh, el Spock Cha Oye, cuñado, Nachito Mira, te quieren quitar a A tu mina Te quieren quitar, mira Ya ¿Quién? El Spock No El Michael ¿Por qué ocultó al...? El Michael anda a lloro Dijo Conce tu mare Voy al colegio Dijo Ah, no Está haciendo spam Está bien ¿Acá, rato? A ver Sí Ya, antes Que yo vi una pura vez Cachorrito ¿Por qué lo bloqueaste? Se fue a ver El... Bueno, lo silencio El Spock Ya me voy a la... Por la Mariana Ya, po Nachito pone orden ahí El Spock te quiere quitar la Mariana A mí con cuñado Sí, con la Mariana terminamos Ay, tío Ya, ¿qué era? Ahora ya Pero tú, ¿qué es tu primero? No, ¿para qué? ¿Puedo mirar esto? ¿Puedo mirar esto? ¿Puedo mirar esto? ¿Puedo mirar esto? ¿A qué hora es colegio? Bueno Ya lo hacía Tiene que ir a estudiar No andar mirando minas Dejen a la Mariana Solo Solo lo dije Una vez Díjame Ah, solo lo digo una vez Dice el Michael ¿Qué el Michael también quiere con la Mariana El cachorrito? Galaxy Hola, saludos ¿Tos creen con la Mariana? Dime, Mario ¿Qué pasa? Pobre la Mariana Dice mi hermano Venja No, solo hago lo que el Cololo No hace por ella Pero si terminé con la Mariana ¿Quién dijo? Hola, ¿cómo están? Así como una voz bien ronja ¿Quién fue? Mira la Mariana Solo quiero Lo suyo muy bajito Hola, Nilcito Nilcito Estoy bien Gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me picó algo Oh, mira Estaba descargando Eso Oh, no Oh, no Se empezó a descargar ahora Pausa Parece que estaba descargando algo ¿No? Empezó a descargar ahora recién Solo, ¿automático? ¿Por qué empiezas a descargar solo automático? O yo estaba descargando algo Clarísimo, voy yo ¿Quién se va? El Dantesco Dale, Dantesco Nos vemos Hablamos por Whatsapp A ver Si a la noche hacemos un directo juntos En tu canal Dale Recuerden, mañana Recuerden, mañana Vamos a estar en el canal Del Dantesco O sea, mañana Marrato Por pendejo Marrato Marrato Vamos a estar en el canal Del Dantesco Él va a estar jugando Partidas privadas Conmigo Pero yo no voy a ser directo Solo él ya Hay para que se pasen Chiquillos No puede dejar el canal Del Dantesco Sería mucho Si se suscriben Si quieren jugar A la once Privadas con él Ya No, yo dejé su canal ahí Mertiré Que se fue a dormir La Mariana puso Ah, no Yo hablaba de alguien Del aire ¿Qué dijo? Ah, no Yo hablaba de alguien Del aire Porque la Mariana puso Yo solo amo a una persona Pero es de verdad No de así de juego Como nosotros De verdad ¿A su perro? ¿Qué dijo Sao? Yo amo a mi perrita No perro Se llama Esmeralda Tiene nombre ¿Ok? Ya No, no se llama perro Tiene nombre La mía se llama Esmeralda Jajajaja Jajaja Jajaja Jango ¿Cuánto duerme? Máximo No sé Poco ¿Por qué? Da harto Duerme toda la noche Todo el día Y todo el día Paso durmiendo Toda la noche El día Siempre duermo Despierto Despierto cinco minutos Y después sigo durmiendo Anda, mentira Oye, gracias Yo juego en la noche Más Privadas ¿Cómo antes O sea, dantesco Mira Nesito No entendí Ah, porque Nesito Pero no te voy a poder Ah, ya me acuerdo Ya sé de lo que estaba hablando Y yo te dije Que podíamos jugar en la noche Pero hoy día El dantesco Me pidió Una colaboración Así que voy a ir A jugar con él Hoy día Dormir es lo mejor Hola ¿Qué pasó? No No te vas No No te puedes ir Vaya Este es lo más lindo Tiene que ir a estudiar Cuídese Pórtese bien No me engañes Con otra chica Fiel a mí Fiel a mí Hola, Eleven ¿Quién te va? ¿Te va tu hermano? Ah, chaval, hermano Que te vaya bien No te pedís tanto Yo me voy a las siete y media Pero en la noche Sí, por En el sitio O sea, en la noche El dantesco va a jugar A las once Yo me quedé Comprometida con él Que le voy a pasar Mis privadas Porque voy a hacer Una colaboración con él Dígame Queda un grupo en el espacio Uy, y ariel Mirá Ganador Uy, ya chiquillos Queda muy poquito Llegamos A los ¿Cuántos? 110 likes Y 110 likes Chicos Y Dame la contraseña Así que vayan Todos te van a cuidar Si quieren la contraseña Buena, gracias Y me quedaría un ratito Más Pero ya viene El furgón Te dejo Saludito a Antonella Que te vaya súper bien En el colegio Bye, bye Pero puedo jugar Dice Pero puedo jugar Más temprano ¿Cómo? Nelsito no te entiendo Mi perancito Lino Ya vamos a jugar En squad ahora Ya Pues tío Una y una No se da fome Pone la weá En squad Franco Si tú habláis bien Moderadamente Yo podría Hacerte caso Pero si ¿Gracie voy a jugar Con squad? Sí, lindo ¿Cómo que Gracie? ¿Cuñaita se dice? O sea, cuñada Con squad O aleatorio Aleatorio ¿Queréis jugar conmigo? Sí Ya ven ¿Y a quién Quiere ser de mi squad? Nah Ya ¿Quién quiere ser De mi squad? Nah ¿Quién más? ¿Quién? 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 ¿Nahí más? Yo la tocha Ah, mira Está yo lindo ¿Quién más? Falta uno Ya Listo Únanse ¿Quién más? Yo creo que estoy rápido Todavía ni te había invitado ¿No yo? Porque me dejó unirme Por Gracie Ah, pues Me voy Pal 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 cole Pal gole Dice el Seba Buenas Seba López Espero dejes tu like Hermoso El Eduardo El Eduardo puso El Eduardo puso Buenas Buenas Y la Mariana puso Eduardo Chúbalo Ándale Eduardo No lo veo Comentando Ahí está Quémate los comentarios Bye No sé Ah, ahí está el Eduardo Buenas Eduardo Tiene el cuadrón Pero me voy a cambiar la esquina A ver si me pongo Me voy a poner la futbolista El código Y ya yo voy a ir con la futbolista No sé No No Eh, todavía tienes que colocarte el estandarte del corazón Si quieres ser mi Squashy Explíquelo por favor a alguien ahí Tiene que ser Tiene que ponerte el estandarte del corazón Para que sea su love Love Vea, si no, no Ya puedes conocer Código dice Martín Espérame Martín Aquí lo damos el código Espérate Si espérate Te deja borrarme la camiseta Ya, yo me voy Antes de que me paguen Eduardo Te dejé un mensaje en el WhatsApp Espérame lo respondas Por favor Se travesería mucho ¿Cuál es la comunidad? Dicen Aquí Ahí van a El visitito Va a colocar la comunidad Ya Nincito Nos vemos Besito Que le vaya bien en el cole Espero que haya todo su hermoso like Gracias Y después me voy a la sala cuna Dale Marcol Ya Vamos a ponerla Ya en el cuadro El chiquillo La clave es No sé Porque todavía no la anoto No, el bichetito me ganó Siempre me gana mi hermano A mí igual me gana Es muy rápido Tío 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 49 50 El verja puso Me voy a la sala de enfermitos Y el otro va a la sala cuna El maicot Anda y buena Mi show Hola El quito Saluditos Ay No, no, no La sala de enfermitos Te mamo Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Nicolás Espero pasar un feliz cumpleaños Me voy al colegio Nos vemos Gracie Nos vemos Queen Se enamoró el Vicente Ojo ahí ¿Y quién es la Melaine? Es una chica argentina Si querís ver su canal El Spock El Spock El Spock Recién estaba apenándose con la Mariana Y ahora puso Eres bien hermosa Melaine Ella transmite ¿Cómo se llama? ¿GTA juega? ¿GTA? Es argentina Si Dice Oh A la hora que están jugando mujeres ¿Cómo? Jugando mujeres Marilu Saluditos Yo soy así Todos los días juego En la madrugada De lunes a lunes Ya Somos 34 Le damos Le damos Buena gracia Y buena El patrón Del Coyayuyo Lo puse listo Hola Uriel Saludos Pone listo Ya lo puse Lautaro Ya lo puse Ya lo puse Lautaro ¿Así? Mentira Mariana Yo soy fiel A mi peroncita A ver ¿Qué está pasando ahí Mariana? Todos los hombres Son iguales Uuuu Bichotito ¿Con qué me estáis engañando? Mariana ¿Con qué me estáis engañando El bichotito? Cuéntame Hay reglas Pero bueno No No hay reglas Dice yo Recién desperté Para ir a la U Uuu La Marilu ¿Cómo descansaste Marilu? Bien o mal Killer Digan Hola Saluditos Hola para todos chicos Ya para todos Al colegio El puto Amo Saluditos para ti Quedamos un puesto En el espacio ¿Dónde vamos? ¿Allá? Vamos al Arroyo El anuel Te es infiel Dice Oh de verdad ¿Con qué Mariana? Bichotito No creo Matador de gas Y saludito lindo Que tenga un lindo día Espero Deje su like Antes de irse Alfomegio Oh no había callado Dice Nazareno Dice Hola soy nuevo Pero me suscribo Ya porque me tengo que ir al colegio Nazareno Bienvenido lindo Y espero deje su hermosa like Y bienvenido a mi canal Lees bien Greicy Ay no sé qué dices Cuña Cuña lees bien ¿Qué dices? No decía nada Nada que ver Lo que dijiste Que la Que la Mariana Puso que Todos los hombres Son iguales Porque El Spock Se estaba hablando Con la Y no sé cuánto Y antes Se estaba hablando Con la Mariana Entonces Yo con el bichetito Pusimos Nosotros no Y la Mariana Y la Mariana Puso Excepto A ustedes Ah pero y como dijo El Anuel Es infiel O dijo fiel A ver voy a buscarlo Ya Greicy Regresé con la Mariana Oye Dice la Mariana No no me vengan con cosas Dice la Mariana El Anuel Te es infiel Y el Anuel Es el bichotito No sé Vi 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 Siempre lo ve Nunca es lo ve Uy Y ahora vamos a tener bebé Mira Nacho No voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque cae acá Mira voy a morir Revívenme Ah quedaba yo nomás No te creo Quedaba yo nomás Yo ni siquiera quise Hacerle nada Porque ya tenía arma Cuando cae Saludos Para el señor Walter La Mariana Puso El Anuel Te es fiel Greicy Te es fiel Mira a ver Voy a buscar el comentario Ah si Mariana Te es fiel Exacto Perdón Disculpen Todos los hombres son iguales No Son todos infieles Vi Ya Voy a terminar con todo Con el bisetito No me caso Ahora voy a estar soltera Yo soy fiel A la Mariana Soltera Que él cuide los parochicos Yo no me hago responsable Ah Oh Greicy No eres mi cuña No Renuncio a ser cuña Por lo que dijo el chico No 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 Dije yo Y las salvitas Para el curmei Lo voy a matar a él Yo no extraño a nadie Que no Conozco En persona Bueno En persona Gracy Gracy Te acuerdas de mi Soy Uri Tipo Uri Si me acuerdo Como olvidar Como olvidar al Uri Que estaba siempre activo La Mariana Me traerá El bisetito Te está hablando Greicy Mira ¿Qué dijo el bisetito? ¿De verdad vamos a terminar? No sé Bisetito Tengo que pensarlo A lo mejor me estáis mintiendo Y No quiero que me rompa Pero Greicy Si Leite Es más La Melania Es mía No El bisetito Que es una mujer Al direita Y se pera El bisetito El bisetito Sabada Voy a responder Espérame Voy a responderle Al Eduardo Que me está hablando Oh Se está peleando La Melania Es el lindo Saludito Vamos a hola Saludito Mucha coincidencia ¿Por qué dijo No me lo he dicho Ya estoy nivel 100 Del pase De batalla Amiga Sé 3000 Para comprarme Un fuerte El bisetito Que bueno Hola y chao Porque ya me voy Para el fomegio Todos se van Para el fomegio Club Saludito Espera Dice Que su lado Lo bueno Que yo tengo Anacito Que me Es fiel Uuuuuh Chebo Greicy Cuñada Dígame Dígame Decídete Bien con terminar Con mi hermano Porque hombres Como mi hermano No hay No hay No hay No hay No hay Porque todos Son pelados Pó Mirá Por eso Mi hermano No es pelado Por eso Hombres como él No hay Pelón Todos los hombres Son iguales ¿No es cierto? Hola Hola amigo Saludito Ven 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 Toma Mira Me está hablando Mi hijo Espérenme Está hablando Me está hablando Por whatsapp Se dice Que es lindo Mi hermano Ha pelado también Igual el hermano Yo no Yo me pelo Con la pura mariana Directo A las 7 de la mañana Felipe Saludito Claro que sí Ya seguí yo A lo que lleguemos A los 120 Y hoy vamos a dar La otra contraseña O sea 100 Sí 120 Estoy hablando Con mi hijo Por whatsapp Me dice Que se va al colegio Hermano Que se va al colegio Hola hijo Saludito para mi hijo Manu Hermoso Besito a mi bebé Tu sobrino Siempre love Nunca Y love Dice el Mati Hola Gracielinda Me voy al colegio Que tengas un lindo directo Muchas gracias Mati Que te vaya súper bien En el fomecio Hola Saludos Puedo Que tardar esta partida Igual en 10 minutos Me van En 10 minutos Se van los cabros Al fomecio Ojo Me voy al colegio Mi hijo Igual se va al fomecio Mi manu El amor no existe Dice el esporte Mamá Gané con 10 kills Dice El killer Dilan Que no 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 Ahora mi hermano te puso Veroncita dice o no ¿Qué dijo? Veroncita dice o no Yo diría que sí ¿Dónde dices eso? Yo no lo hago ahí No tengo que pensar Vista chuta KILLER DILAN PORQUE LA REXIE NO ESTÁ AGREGANDO POR ERIC NI POR... Opa, no, no Opa, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tanto hablando por el juego? ¡Nada, verdad! ¡Estábamos en squad! ¡Suscríbete! 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 ¡Graci! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, bebesito lindo hermoso! ¡Que le vaya súper bien! ¡Desejoso! ¡Ya me quedan seis minutos! ¡Ah, es 23, 24 y 5! ¡Suscríbete! ¡Siete minutos! ¡Adiós! ¡Adiós closet! ¡Adiós dreaming! ¡ się allá! ¿Tienes? 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 ¿Tienes un segundo? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ahora volví? Discúlpenme que estaba resolviendo un problema en Whatsapp Yo chao Gracie que tengo que ir al colegio Adiós Killer Dylan que te va a llevar súper bien en el comercio Ayuso, saluditos para el ayuso Décimo ir a la bala de los dientes Bueno, va a llegar a los dientes La alarma cabro, la alarma Chao, cuñada marrana Ya que te iba a dar la oportunidad y me... Oh... Oh... ¿Quién está botando los vasos? Oh, me duele la pierna Oye, Mariana ¿A quién se lo dices? Dice el Benjo Adiós, Anuel Hace directo en la tarde, dice el Benjo Y... Oye... Oye... A ver... ¡Gracias! ¡Los 7.26! ¡Los 7.26! ¡Los 7! Yo voy a hacer directo hasta las 8 ¡Más tarde voy a hacer directo ya! ¡Los 7! ¡Los 7! ¡Los 7! De la mañana No, yo creo No, como a las 10 No, yo creo que voy a hacer después de 12 O a la 11 por ahí La 11 yo creo De la tarde No, pero si la voy a hacer como a la 11 Y la voy a terminar como a las 4 Ya Me parece bien A la 11 lo voy a hacer y lo termino a las 4 Gracias, y directo a las 3 Hasta las 4, sí De la 11 hasta las 4 Hola, Hugo Saludas Mamá, no quiero ir al colegio Tiene que ir Manu a estudiar No hace a las 4 de la tarde Voy a hacer a la... No puedo hacer hasta más tarde Porque después tengo que dormir ¿A qué era salir de clase, billetito? Ah, yo también Yo salgo a las 5, Gracie Pero hoy día salgo a las 4 y media O sea, a las 3 A las 3 y media Salgo hoy día Ya ¿Tenís media hora? Ah, no voy a descansar yo creo No llego No llego, vivo a la mierda el cruz ¿Hasta las 5 entonces, po? ¿Hasta las 5 voy a hacer? Lo empiezo a matar, po? Sí, empieza a no matar A las 12 ¿Hasta las 5? Sí, a las 12 Dale A las 5 sale el billetito Ay, pero... Pero después jugamos, Perón Cuando llegué ¿O no? ¿Y conmigo? A ver, voy a terminar a las 8 Ah, no, yo no puedo jugar Pero cuando llegué Cuando llegué voy a jugar hasta las 5 Porque después tengo que estudiar Para historia Una prueba Ah, sí, vos tenés que estudiar Entonces yo a las 8 voy a dormir Hasta la 1 A la 1 voy a servir A la 1 hasta las 5 Mira, la Mariana Quiere que el Michael Sea su hijo Ya, gracias, chau Me voy a la salaguna Adiós, Michael lindo Nos vemos, chicos Yo salgo a las 2.30 Ya, chiquillos Entonces a la 1 Hacemos directo A las 2 No sé A ver Bosa Recuerden que a la 11 De la noche Vamos a estar en el canal Del Dantesco Haciendo directo Haciendo directo ya Mamá, adóptame a otro hijo Mamá, adóptate Otro hijo No, somos 5, Manu 5 hijos que tengo No Puta madre Ya vas a empezar Con tus Panchos Y de ¿A qué le dicen a Mariana? Tan temprano Lo hace Sí, por Felipe Ya llevo 4 horas Y después voy a ser Directo A las 2 Ya De las 2 Hasta las 5 Gracias Estoy desde que Empezaste El directo Sí, gente Qué bien Gracias ¿Quieres un sobrino? Bájale ¿Cómo un sobrino? ¿Quién es tu novia? Hermano Ah Mucho cuidado Ahí Hace A las 2 Ya A las 2 Billetito A las 2 ¿Por qué a las 2 billetitos? ¿Se puede saber? Bueno Me quedé dormido Ya que Ahora voy al liceo Dice Salomón Saluditos Mira el tío Julián Vamos tío Julián No El Walter Walter Bucha Te iba a sacar Un pantallazo Ahí Puta Tío Julián Yo quería que ganara Esa partida Y le iba a sacar Una captura Para hacer el video Pero no se preocupe Porque Las capturas Que voy a sacar Para el video Hasta que terminen Cuando se terminen Las partidas privadas Ahí voy a hacer el video Ya Con las capturas Y al Walter No le voy a sacar captura Porque Nos lleva al corazón Todos los que lleven el corazón Y ganen una partida Van a estar en el video Que voy a hacer Dale Walter GG Igual ya Tú buena Sí Hola Samurai Saluditos Ya la última Porque voy a dormir Voy a hacer directo Después a las dos El rey El rey El rey El rey Chao Gracias Adiós Reyes Cuídate Ya chiquillos Falta un like Y dame la otra contraseña Nos falta uno ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Quién quiere ser de mi equipo? ¿Quién quiere ser de mi equipo? Fácil ¿Quién quiere ser de mi equipo? ¿Quién quiere ser de mi equipo? ¿Quién quiere jugar con nosotros? No Es que el tío El tío Julián Quiere ganar la partida Ah ya se unió Ya se unió Tío Julián Mejor juegue Usted juegue En otro lado Para que gane la partida ¿O no? Que si jugáis con nosotros Los ven Abrijo Yo he dado permiso Papo Loliar Uuu El papá se enojó Bebecita Le dice a la Mariana No Gracias Me prestas las privadas El viernes Para mi canal Fernando No presto mis privadas Solamente hago Colaboraciones Pero con los que Conozco hace mucho tiempo Hola Costanza Saluditos Ya juguemos Ya están todos Abandonando Ah no es Cuatro ¿Quién se fue? ¿Qué fase? Ah ya no importa La tengo llenar La tengo llenar No Dale Cuarenta y tres Veintiuno Cuarenta y tres Veintiuno En la tarde Préstame las privadas No presto las privadas Chicos Hola Brian Saluditos lindos ¿Cómo estás? Dime No acepto solicitudes Chiquillos Tienen que agregar Por la comunidad No más Ya Tampoco Porque hasta que Terminen las privadas Cuando yo no tenga Las privadas Ahí los voy a aceptar En Epic Dale Si a las dos Vengo a saludar Porque Tengo que irme Al Fomegio Dice El Brian Bueno El Brian Espero que este Hermoso Like En la tarde En la tarde Harás privadas Si Simón A las dos Hasta las cinco Adiós Manu Hijo Cuídese Que le vaya bien Habemos treinta Espera Yo siempre valoro A todas las personas Que conozco Hijo La Morena Región Brasil Gracias Axel Llegaron a cerca Si quieres poner Alguno ahí Ojo Los moderadores No están haciendo Mucho Hola Gracias Me paso por el canal Antes de ir Alicio Buena Tomada Saluditos Ojo Piojo Saluditos Basti Besitos Ya la empiezo Gracias Para ver Tu directo Espereme Estoy Estoy leyendo Me dice El enfermo Dice El rey es rey No Ya chiquillos Vamos a jugar La última Yo de ahí me voy Chiquillos Alguien está poniendo Música Saquenlo Me van a poner Copyray Lo voy a llevar Del grupo No sé ¿Hasta cuándo duran Las partidas privadas Héctor? No sé Hasta que Las quiten ¿Cómo? No ¿Dónde Nos tiramos Compañero Dale Voy para allá Voy a hablar Por el juego Hola 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 ¿Dónde? Al bloque De Guilherbal Algo así ¿A dónde? Al bloque Al bloque Dale Gracias Gracias Mañana es feriado En Argentina Dice El Benfabuena Dice Que de chao Graci Me voy Para el Fomegio Dale Costanza Nos vemos Linda Que viva Chile Dice Nanito Saluditos Para Nanitos Viva México Perro Viva Chile Güey Ah Viva Chile México Viva Chile México Viva en todos Los países Arre ¿Cómo iban a vivir Los países? Tranquilo No está gritando No sé No sé No sé Por mí Alguien tiene El volumen Del micro Muy alto Tiene eco No sé No sé Yo tengo El volumen Del micro A Siete rayitas Hasta que hora Directo Esta es la última Partida Chiquillos De ahí yo me voy A dormir Y hacemos Directo A las 2 Hasta las 5 En las 2 En la tarde A las 2 A las 5 Tengo una escopeta ¿Vino gente o no Vino gente? Boludo Los que vienen Son Restreams Network ¿No los podés Bunear de tu canal A los Restreams Network Entre ellos? No Porque ¿Cómo Vaya a saber Quénes son? No Decíle ¿Pero cómo ¿Cómo vas a ver Quénes son? Si son gente nueva A los 5 Si yo No Podés saber Por nombre Pero Vamos a ver El nombre del juego Pero no vamos a ver Cómo se llama En YouTube O Ah Podés de saber Güey ¿Pero cómo Vamos a ver Quién es? Si son nuevos Porque yo soy El divino Yo soy El divino Ah Claro De todo Me imagino Sí Fulcolita Me encanta jugar A Minecraft Cuando juego Partido Ah Qué bacán Hola Cristian Saluditos Vamos a echarle A la parrilla Con el Ay Hijo De puta La concha De tu madre Toma Ah Viste El petardo Me tiró Un Petardo Un 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 ¿Qué se llama Petardo? Acá Acá Hablamos Los churritos Argentinos Ah Dime ¿Tú no está Con mi 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 Si alguien quiera agregarme en el Minecraft, me llamo Tobias Godoy. Anda a dormirte dijo Limoncito. ¿Quieres a mi? Si. Ah, pues ya me voy a dormir. Con todo el sueño que tengo. Creo que el que debe de estudiar es otro. Gracias, yo siempre, love, nunca y love. Darito, saludito, lindo hermoso. No voy a ir, no tengo ganas de ir. ¿Quieres hablar de algo Gris? No lindo, estoy bien. Limoncito dice y uno aquí en el cole. ¿Cuál es? Doscientas setenta de Chiquiri. Treinta y siete de escopeta. Cuando necesites te pido, dale, yo tengo cuarenta y cuatro de escopeta. Bueno. ¿Tenés escudo derecho por la vida? No. Vení, vení, acá tengo dos escudos para vos. Espérame que ya anda acá. Vení Grisci. ¡Ah, este gato! ¡Gato de mierda! Espérate que voy a ir a ver aquí un costo. ¿Cómo va en salva? Estoy jugando con esta cuenta, Brian. Salvar el mundo. Mundo. Porque ahora me funciona, así que me voy a quedar con esta no más. pero no voy a agregar a nadie en sí, para que no me guste bien Yo sí, Reggie, tengo dos escudos para vos Todos por la comunidad nomás Me tomo uno para vos ¿Por qué tan temprano, dice Leon? Porque mis directos son siempre tempranos Yo juego en la madrugada Yo juego en la madrugada siempre Empiezo a las 3 am Eh, Reggie Pero a mí sí es el Brian No ha agregado a nadie Pero Brian, ¿tú estáis por la comunidad? Ahí se pueden unir cuando jugamos Eh, la comunidad se llama Gracielobcarita Hola, a la 830M tengo clase y estoy aquí Nacho Gamer, saludito lindo Un besito para ti No sé, yo me voy No sé, para dónde voy yo voy a Balsa No, ahora sí No, te voy yo Me fui sola No me di ni cuenta cuando ya estaba acá Che, vengan ustedes O, no te voy yo Oh, no te voy yo Cierta que no se lo hice Oh, nada Ahora no Ahora nos van a fringar y pear todas Me viene un instinto Me viene el instinto Oh, me vinieron Ah, eran ustedes ¿Son ustedes? Me ídamos a ver ¿Ah, nos vienen, nos vienen? Oh, nos vienen, nos vienen ¿Dios? Nos vienen, nos vienen Javier, boludo ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¡Viva! 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 ¿Se fue? ¡No vienen! ¡Nos vienen! ¡A la v*****! ¡Son muchos más! UUH! Estaba la saltadera o a frank sea! ERRA! A la verdad me dolen los ojos Dice, oye hermana Y dile al Tobias Que baje el nivel del micro Mariana, ¿a qué hora te vas a estudiar? Dice, una pregunta ¿Qué empresa de internet Usai en Telnesco? Me traen Todos pendejos Mariana, dice a la misma Mujer de puta ¿Qué empresa va a él? Nada, mirá, se pone anónimo Yo voy a mirar al Walter A mi lobe Siempre lobe, nunca hay lobe al Walter ¿Con quién está? Puros anónimos Boludo, la rata no se pone anónimo Anónimo Ah, mi Walter Dice, gracias Me voy al colegio Viendo tu directo Me quedan saluditos para ti, linda Oliendo por el chat ¿Qué? Nada de estar pololeando por el chat Nada de estar pololeando Bueno, bueno Eso sería muy, muy Agresivo para el chat Ok, gracias Hermosa Ok, grosero Bro, tranquilo Hombre Hola Peque Saludos Yo no fui al colegio ¿Por qué, Peque? Cásate conmigo Mariana, neta Vos no tenés colegio Sí ¿Quién? Vos Yo no estudio Tengo 27 años Y ya terminé el colegio ¿Terminaste el colegio? ¿O arrepentiste algún grado? No, lo terminé No, no, ¿no terminaste? Lo terminé El Walter El Walter Está diciendo que no No sé El Walter ¿Qué está hablando? Está lejos Hace un baile Walter No dijo Si escuchas Hace un baile No dijo Hace un baile Te dije No quiere Ah, sí, dijo Ah, sí Entregando todas las cachitas Bailando ahí Me pasó el booty Con el Peque No mames Haciendo Haciendo perreo intenso Para el Toi Oh, qué grande 27 Dice el Nacio Sí, pues yo tengo 27 Báilame Play, please Hace perreo intenso Un perreo intenso Perreo intenso Intenso solo para el Toi El Toi quiere ver Perreo intenso ¿Te das cuenta Que me traes Todo estúpido Imbécil ¿Cómo quieres Decirme, Mariana? Hace perreo intenso Hace perreo intenso Walter 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 Hace perreo intenso Clay, pese Hace perreo intenso Oh, perreo Escucha Sí, mentiro Ganti Un perreo intenso Un perreo intenso Para el Walter Ya, por Walter Un perreo intenso No la verdad No me doy cuenta Hace perreo intenso Ya te dije Bueno, así lo tienes tú Dijo el Benja Como ni fui al colegio Voy a jugar forna Y dice el Peque Yo ya me voy a dormir Yo a las 2 voy a hacer directo Chiquillo Ya, a las 2 de la tarde Hasta las 5 No, hasta las 5 Y después va a dormir Y después va a hacer directo Y después va a dormir Y después va a hacer directo Arreo Estaba re Como Grefg Hacía Unas Una Pregunta ¿Quién juega a Minecraft? ¡Ay! Grehy ¿Quién juega a Minecraft, el Brian? El Brian Dice el Hugo Gracie Soy todo lo que quieras Pero en feo ¿Cómo, Hugo? ¿Por qué te dicen feo? Anda, acostarte, dice El Pancho Pero Anda vos, Pancho Vamos a ir al Walter, güey Se lo mataron Pobrecito Se lo mataron Por no hacer Ya quedan ocho y terminamos la partida Walter, hace perro intenso Cuando perreguen No, 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 no Ojo, mira Ese anónimo 168 Haciendo perro intenso No, pero mal Amigo Se le están cayendo las nalgas De tanto que vaya Se le están cayendo las nalgas Uy, si vos lo ves Yo estoy viendo al Walter Gracias Seguirás en vivo Esta es tu última Esta es mi última partida Kevin A las 2 A las 2 de la tarde Voy a hacer directo Hasta las 5 Y se macho Y se macho Y se macho Y a su barco Le llamo Libertad Ah, sí Ahora nos volvimos cantando Quedan 8 8 8 8 8 8 Que son No, no, no Vimos cantando Y se macho Yo estuve al cole Llamo Libertad 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 Le sigo la canción Y yo toda la canta ¿Hasta qué hora, Agustín? Voy a hacer directo A las 2 A las 5 Ya en la tarde Ahora está En mi última partida Y me voy a dormir Me caíste bien Dice el Peque XB Mira el Peque Qué bueno Qué bueno Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Snoop The Rap Saluditos Quedan 7 La partida Tan, 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 tan Ah, mal ¡Suscríbete al canal! Vamos, Walter Vamos, Walter ¿Cuántos son ellos? Dos, tres Les quedan dos Tres contra tres, ¿no? Tres contra tres Chao, bebé, voy al colegio Que Dios, Nico, cuídate lindo, hermoso Que te vaya bien ¿Ves tu gato? No tiene ningún tío ¿Crees que lo calles? ¿Cómo se llama tu gato o es gata? Gato ¿Cómo se llama tu gato o es gata? Se llama Roberto 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 Y si era hembra se iba a llamar Roberta ¿Y por qué grita así tu gato? ¿Qué le estáis haciendo? Nada Solo que la mamá no sé a dónde está Y tiene No tiene un día El gato ¿Es chiquitito? Yo Tiene horas Oh, pero eso ¿En qué región? Dice Shadu Brasil, pero ya me voy lindo A las dos voy a ser directo A las dos am Acá A las dos hasta las cinco voy a ser directo Si ve que si yo los vi ¿Cuánto les queda? Les queda uno parece Vamos ¡Uh! ¡Welter! ¡Vamos, Welter! ¡Es tuyo! ¡Es que va, puya! ¡Come, la come, la nena! ¡Come, la come, la nena! ¡Welter! ¡Tú tienes que matarlo! ¡Welter! ¡Matarlo! ¡Por favor! ¡Está allá abajo! Ya está, ya está muerto, Walter Sí Sí, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas, Welter! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ganó el Walter ¡Buenísima! Ganó el equipo del De Walter O sea, que captura Ahora sí te tengo la captura, Walter Norwin Chihuahua Cosby Los mejores Sí Sí, sí lo vi, Peque Escribí el video ¿Tienes Insta? Sí, sí, tengo Instagram Dice, eso se acaba Últimas palabras Me gusta Buenísima, buenísima, chiquillo Ya, me voy Voy a ir al grupo Chao Voy a ir al grupo Bueno Hola ¿Qué pasó? Gigi No los puedo agregar chiquillos Después cuando se me acaben las partidas Los voy a agregar, tienen que unirse por la comunidad Porque siempre jugamos por el grupo de la comunidad Cuando hacemos directo Dígame Sí Ya chiquillo, me voy Dice, tengo un clan, te gustaría entrar No me gustan los clanes, chicos Yo no participo en clanes ni en esas cosas, no me gustan Muchas gracias a todos Nos vemos a las 2 Hasta las 5 vamos a hacer directo En la tardecita Nos vemos en la tardecita ya Sí, nos vemos Besitos, besitos para todos Muchas gracias a todos A los que me donaron, muchas gracias A los que me dejaron todo ese like también Y a todas las personas que me vieron, muchas gracias Nos vemos a mis moderadores Como siempre, agradecerles Los quiero, los amo Dice, gracias y te gusta el pizza Quiero que es pizza Ya nos vemos, adiós Coman mucho queso para que se vuelvan muchas ratas Ah, no, mentira Ya, adiós chiquillos Los quiero, cuídense Chao, bye bye Nos vemos a la tarde de 2 a 5 Adiós chiquillos Adiós chiquillos